Descubre lo nuevo en diseño y colores Pantone en motorola.cl Para todos, de Fontana, el primer software empresarial con inteligencia artificial de Chile. Entra a latamwin.online, la mejor plataforma de juego que te regala 5 mil pesos sin depósito previo. Despierta tu felicidad. Nuevo Café Wake Up and Live de Marley Coffee. Vente tus millas aéreas acumuladas en KM Millas. Cotiza el valor de tus millas en kmmillas.cl Participa en subastas de propiedades nuevas. Haz tu oferta en portalsubastas.cl LIA Global. Experiencia en comercio internacional y logística integral. Procesos más simples. Personas más felices. PeopleWork, la solución digital para el área de gestión de personas. Factotal, Factoring y Leasing. 30 años de experiencia. Presenta Sin Filtros. Hola a todos, soy Gonzalo Feito y como bien sabes, los días viernes seleccionamos lo mejor de Sin Filtros para que lo disfrutes en tu hogar. Se viene la madre de todas las batallas. Algunos suben, otros bajan. Daniel Jadwe es formalizado y un invitado realmente de lujo en Sin Filtros. El Teniente Coronel Crespo con unas declaraciones que de verdad han sido trending topic tres días seguidos. Ponte cómodo y disfruta el resumen de Sin Filtros. Ahí está. Tenemos ahí la detención, ¿cierto? De una persona que trabaja en los alrededores de Loa York, vendiendo café, té. Fíjate, ahí toma la pistola, toma el revólver del guardia de seguridad. Mira, seis. En vivo y en directo. Seis disparos. Oye, baja el revólver completo. Todos los canales en vivo y en directo, todos los matinales afuera de Loa York, en lo que fue el primer día de la implementación del carní identidad para poder ingresar a Loa York. Pancho Regotó, arrancate el programa el día de hoy sobre este punto. A ver, Fidel. Punto, pero él hablaba, yo creo que la ley de Gonzalo Nairre Tamal, mejor dicho, que se votó en el Parlamento, que algunos sectores políticos no quisieron votarla a favor, es una ley que le entrega hoy día herramientas de una situación como esta a la publicidad. Sí. Para poder resolver una situación de conflictividad como esta. El problema, Fidel, es que las reglas de uso de la fuerza podrían venir a modificar la ley Nairre Tamal, que efectivamente establece que un carabinero que vea en riesgo su vida o la vía de terceros puede utilizar su arma de servicio. Pero lo que te quiero decir es que nosotros le entregamos más herramientas con la ley Nairre Tamal, que fue tan cuestionada en su momento al carabinero, porque antes el carabinero que se defendía... No, juicio sumario. ...y fuera, le quitaban el uniforme, y eso ya no ocurre. Eso mejoró. ¿Te puedo dar un cortito, Gonzalo? Porque el día de hoy, ya que estamos hablando un poquito de carabinero y lo que ha sido la persecución de cierto sector político en su contra, Hoy día, la Corte de Apelaciones de Punta Arena anuló el juicio en contra de tres carabineros que habían sido condenados en el contexto del estallido social y modificó la sentencia, una sentencia condenatoria, por una absolutoria. Quiero mandar un tremendo saludo al sargento segundo Vicente Fernández Bolaño, y a los cabos segundos Pablo Tenorio Almonacid e Ignacio Quezada de la Fuente, que habían sido condenados en una primera instancia por el delito de vejación injusta en el contexto del estallido social. Vaya que ha cambiado Chile en los últimos cuatro años, y mis amigos de Frente Amplio lo tienen que atender. Hay una declaración de la delegada presidencial, Eugen, no sé si la tiene, donde la responsabilidad acá, según ella, es de los guardias privados. Ah, ¿tienes algo antes? ¿Qué tienes? A ver, póngame, por favor. Vamos con el 7, Tanito. Ahí está. Por hasta tres homicidios frustrados formalizarán a mujer que arrebató arma y disparó en lo valledor. ¿Tiene otra graf o no? Póngame otra más. A ver, ¿qué más tenemos? Reaccionó. A ver. Pónganlo 8, por favor, Tanito. ¿Viene o no viene? Ahí está. Esto fue muy mal implementado. Las fallas del protocolo de seguridad que terminó con tres heridos a bala en lo valledor. A ver, muchachos. Natalia, Gustavo. Sí. Mira, sobre este punto, varias cosas que me llaman la atención. La primera es cómo un guardia de seguridad, que algunos dicen que era vigilante privado, quiero aclararle a la gente que desde el punto de vista legal, el vigilante privado y el guardia de seguridad son dos cosas diferentes. Tienen dos roles distintos y la diferencia particularmente es que uno está autorizado para usar, en un determinado contexto, portar armas y el guardia de seguridad no. Entonces sería interesante saber por qué esa persona que está ahí vestida de azul, a quien le sacan el revólver, tenía un arma. Pero hay un carabinero ahí también. Hay un carabinero. Hay un carabinero, pero el carabinero tampoco actúa, no sé. ¿A ti te parece mal que el guardia haya tenido un arma? A mí me llama la atención la preparación del vigilante privado del guardia. No sé qué preparación tiene o qué acreditación, me imagino que tiene la acreditación del ODS-10 de carabinero, pero efectivamente, claramente hay una negligencia. Si él está forcejeando con alguien, no puede tener su arma o su armamento, no lo puede tener sin seguro para efectos de evitar, justamente que se lo saquen en un forcejeo. La verdad es que eso tiene que ver un poco con la diligencia o con la religión. Pero ahí hay, si puede echar para atrás la imagen, teniente, hay un carabinero, ¿no? Hay un carabinero. Lo lógico es que el carabinero hubiese reaccionado, no sé, a Axel Alenparte. Lo que pasa es que aquí, a ver, a mí me pasan varias cosas. Uno, me parece indignante que el gobierno, cuando se trata de temas que ocurren en lugares privados, le echa la culpa a los privados, sobre las materias de seguridad. Y después, cuando ocurren este tipo de cosas, es porque la seguridad no la entregaron ellos. Pongo dos ejemplos. Este, ¿qué es lo que dijo el gobierno la semana pasada respecto al control de armas? Esta señora fue detenida porque venía con un cuchillo. Por eso fue detenida. ¿Y qué dijo el gobierno? No, que era discriminatoria, toda esta persecución y todo el cuento. ¿Qué dijeron en las autopistas? Era culpa de las autopistas que hicieran en Serrona, no era culpa del gobierno. Las autopistas son estatales. El fisco no pierde un centro de propiedad, ni un cero de propiedad, respecto a las autopistas. Las autopistas son concesionadas, que es una cosa distinta. Y las concesiones tienen ciertas condiciones, Gabriel. Es que para un lado, sí, cuando se trata de los privados, dejémoslos caer. Cuando se trata del Estado, no asumimos nuestras propias responsabilidades. Y aquí el problema de fondo. Marco la otra vez cuando vino, planteó un tema. Hablemos de temas que resuelvan los problemas de seguridad. Las reglas de uso de fuerza. Yo hoy día me di el tiempo de estudiar el proyecto de ley que ha presentado el gobierno. Mira, este gobierno presentó ese proyecto de ley en abril del 2023, cuando ya veníamos de la discusión de infraestructura crítica. ¿Ya? Y ahí se hizo un protocolo de acuerdo en que ellos en abril presentarían, del 2023, presentarían este proyecto sobre reglas de uso de fuerza. Resulta que hasta el 7 de marzo, o sea, hasta hace unos días atrás, hasta hace más de un mes atrás, no había un movimiento. El movimiento es, le ponen urgencia, le sacan urgencia, le ponen urgencia, le sacan urgencia. El 7 de marzo fue la ministra a la Constitución, Legislación y Justicia de la Comisión, por el 4 de marzo. y lo que plantea es esta locura del uso diferenciado de la fuerza dependiendo de los grupos especiales de protección, ya sean niños, niñas, adolescentes, ya sean migrantes o pueblos originarios. Hay que preguntarle a la persona que tú le vas a disparar, a la señora hay que preguntarle... O diversidad sexual. Sí que lo que es, ¿cómo se siente? La ministra, a mí mismo, todos los parlamentarios le dijeron que era una locura lo que está haciendo. Ahora, cuando uno lee el tema de la regla de uso de fuerza y lee el proyecto de ley, de verdad es de una deficiencia brutal, porque lo que cree es en la absoluta proporcionalidad. Y para ellos la proporcionalidad es, yo saco un arma, apunto al carabinero y solamente cuando estoy en el riesgo más letal, ahí puedo disparar. Resulta que la jurisprudencia en cualquier país europeo, Francia, Italia, en el caso de Estados Unidos, incluso se ha llegado en algunos estados, a que cualquier objeto que pudiese parecer un arma, parecer un arma, si pone en peligro y el carabinero interpreta que eso pone en peligro letal su vida, pues entonces puede accionar su armamento. Este proyecto de ley tiene tal cantidad de if, 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 o sea, de cortapisas para que tú puedas llegar a utilizar el arma de servicio, que finalmente lo que está haciendo, lo que decía Pancho muy bien, va a dejar a la ley Neyne Retamán, con todo lo que se le había dado a los carabineros, con rebajar las penas cuando se trataba de actos que ellos cometían, los va a dejar sin posibilidad de acción. Y esto, no solamente para los carabineros, ojo, esto es para nuestros soldados en la zona de excepción constitucional de la Araucanía y aquellos que tienen que custodiar la frontera. ¿Cómo van a custodiar la frontera si tienen que preguntarse a una persona que viene o no me dirá? Yo, complementario, y quiero hacerme cargo de una reflexión sobre el tema de la economía, pero complementario con Gabriel, yo creo que, tratando de aportar un grano de arena distinto, si uno ve las imágenes, lo que también ve es una devaluación total de la autoría. O sea, yo creo que esa es parte del problema. Ahora, pecadores somos todos. Todos. Me refiero al tema de los carabineros, porque creo que en el debate público, tanto moros y cristianos, transformamos todos a carabineros en un objeto de debate de política. Y creo que uno de los grandes consensos, pecadores todos, aquí no se salva nadie, más o menos, incluido en Paz Descanse, Sebastián Piñera, incluido nosotros todos, es volver a poner a carabineros fuera del radar del debate político. No quiere decir que sea fuera del debate público, porque creo que mientras más intervenimos en el debate, más lo que logramos es que se devalúe la autoría. Y uno de los problemas, en cualquier sociedad se requiere policías. Podemos discutir cuántas policías, yo siempre he estado por una policía nacional unificada y no por policías federales. Te debo decir que he ido mutando mi reflexión. Creo que en el lío que tenemos hoy día, yo estoy más bien por realizar esa posibilidad y pensar no a la brasilera, ni a la argentina, pensar si de repente no deberíamos tener policías de proximidad distintas. La policía no es transmedia militar también. O sea, tampoco es cierto que tengamos una policía blanda. Yo tengo una duda todavía, mi propuesta siempre ha sido carabineros únicas y unificadas. Me explico. Que no tengas policía de Arica. Y respecto de un detalle con Axel de materia de concesiones, para volver al punto. Sí a las concesiones, por supuesto. Sí que algunas concesiones sean solo privadas. Pero también es cierto que hay obras públicas estratégicas de un país que requieren garantía estatal, que requieren una alianza público-privada. Para crear empleo, Axel, de corto plazo, no el de mediano a largo plazo, de corto plazo, yo estoy convencido de que sea un apuesto público-privado. Y eso lo propone el Consejo para la Infraestructura, que es más bien Momio. No son el Che Guevara. El Consejo para la Infraestructura son más bien los derechos. Ya ofendía a varios. Pero son más bien conservadores. El Consejo para la Infraestructura, que lo que ha dicho es algo súper simple, que hay cientos de proyectos aprobados que requieren plata. ¿Dónde la podrías obtener? Yo digo que con dos puntos del PIB privados. Dos puntos del PIB público. Porque hay deuda sana y deudil sana. Podemos discutir sobre inversión. Podrías crear 500.000 empleos de corto plazo. Que uno de los grandes temas. Ahora, yo no estoy tan claro que todas las concesiones sean siempre sin el Estado. Chile tiene modelo de concesiones de todos los tipos, todos los colores. Tiene sin Estado, que funciona, 100% privado. Y tiene público privado. Porque algunas requieren. Cito a un economista que algunos probablemente respetan más que yo, Sebastián Piñera. Que siempre promovió un sistema público-privado. Discutiremos después el cuándo y el dónde. Pero a mí me parece, por ejemplo, conectar a Argentina en un tren de baja altura que cuesta 7.000 millones de dólares. La propia Mitsubishi, los propios japoneses, los grandes inversionistas privados, los mercados del mundo dicen, oiga, tráigame garantía estatal. O sea, te lo piden los privados. Los privados, los grandes. Están desplazando en el MASC. El primero en decirte dónde está la garantía. Entonces yo digo, sí, pero a ver si estamos de acuerdo. Sí, a concesiones solamente privadas, pero también abrirnos a un brazo, que es el Estado, que es el que puede empujar de corto plazo la creación de empleo. ¿Qué es un problema? Ya nos metemos, aguánteme un poquito, aguánteme por favor un poquito. Ya nos metemos en el debate económico. Nos vamos a meter con guachipato. Nos vamos a meter de lleno en lo que está sucediendo. Pero antes, seguimos con los valleros, los balazos. Axel, te quiero escuchar. Habló el presidente también. Póngame el presidente, a ver. ¿Lo tiene o no? Ya, Axel. O sea, yo. Axel, Axel. Ya, ok. Marco, con dos reformas y voy a entrar a eso. Te hago volar el país con nuevo empleo en un año. Baja el impuesto a las empresas al 20%. Reintegra 100% el sistema de nuevo. Y deroga la ley de persecución empresarial. Y listo. El país va a volar de empleo en poco rato. Y después podemos discutir los trabajos técnicos de la cosa, de la infraestructura y todo lo demás. Porque esas medidas keynesianas no ayudan, pero podemos discutirlo. Pues no te fumes mi pregunta. Espérate, te la estás saltando. Ya, ya, ya. Ya nos vamos a meter en materia económica, aguántame por favor. Vamos con los valladores, vamos con Natalia. Vamos con los valladores. Es obvio que el gobierno no tiene una agenda para frenar la delincuencia. Es más, yo sospecho que tiene una agenda para que la delincuencia sea más generalizada. ¿Cómo? A ver, ¿cómo? Sí, sí. A ver, es así de simple. No, bueno, está bien. A ver, a ver, a ver. A ver, o sea, está bien. Por sus actos se los vas a conocer. ¿Quiénes hablaban de que tenían diferencia de opinión con los grupos terroristas de la Araucanía? El presidente Boric. ¿Quiénes siempre han justificado los atentados terroristas en la Araucanía? El Partido Comunista. ¿Quiénes le dieron pensión a los violentistas que destruyeron Santiago? Pensión vitalicia y plata que pagamos nosotros. El gobierno que tenemos ahora. Cuando sale elegido este gobierno, empieza a llegar el avión extraño de Irán, que también quedó nada, no sabemos qué, que se dedica a traficar armas, delincuentes, y se dedica a traficar drogas, entre otras cosas. Está totalmente acreditado en Estados Unidos, lo tienen registrado a eso. ¿Quiénes son los que siempre están hablando en contra de carabineros? ¿Quiénes son los jueces urrutia? ¿A qué sector político pertenecen que meten presos, le dan beneficios a los narcos, etcétera, etcétera, etcétera? Aquí hay, por razones ideológicas, si ustedes quieren, para no entrar a pensar que es peor que eso incluso, una condescendencia absoluta con la criminalidad. Y voy a decir una cosa más. Yo no le creo a nadie, a nadie que esté dispuesto a frenar el problema de seguridad en Chile si es que no están en la posición, uno, de restablecer los tribunales militares para cuando actúen en estado de excepción y en funciones de protección de la población para que no queden a expensas de cualquier juez urrutia que los vaya a meter a cárcel. Y eso te lo dicen todos los militares, sin ninguna excepción. Y dos, y no vengan a hablar de que les interesa la seguridad de la ciudadanía porque en 48 horas, en 48 horas podrías tener un cambio, si hubiera voluntad política para resolver el problema real, de lado a lado, un cambio importante en materia de avance de seguridad de la ciudadanía. Y no lo hacen. ¿Por qué? Por razones ideológicas. Ese es un punto. Y lo otro es que tú tienes que hacerte cargo, no solo de la legislación, de la regla de uso de la fuerza. O sea, las reglas de uso de la fuerza que presenta la ministra Toda, que no es tonta, porque no es tonta, son una vergüenza y una bofetada a las fuerzas de orden y seguridad de Chile. Cualquiera de ustedes carabineros o militares les presentan esas reglas de uso de la fuerza. ¿Qué te están diciendo? Además, dejando sin efecto normas de la ley Náin-Rotamán. ¿Qué te están diciendo? Te están diciendo que lo que quieren es que haya menos capacidad de reacción de las fuerzas del Estado. Y eso es por razones ideológicas, por razones, vaya a saber uno, y también tienes que hacerte cargo de un último punto, que son los tribunales de justicia. Tienes una serie de jueces activistas de extrema izquierda en este país que simplemente o no aplican la ley, nada, esté aplicado hasta la ley de control de armas a militares. Han llegado a ese nivel de desquiciamiento para poder detenerlo, para poder meterlos presos. Tú tienes que hacer algo. La clase política tiene que ver cómo se están designando los jueces y tienen que resolver ese problema. Porque hoy día tú tienes un activismo generalizado, bastante más extendido de lo que debería ser, al menos en primera instancia, con el tema de la persecución. Y por eso no quieren actuar y no quieren salir ni quieren hacer absolutamente nada. Porque el costo lo pagan todos ellos. Y nosotros esperamos socializar los beneficios. Así no funciona. A ver, Fidel Espinosa. No, solo decirle que un poco canallesca tu oposición. Te lo digo con mucho respeto. Es la realidad... Te lo digo con mucho respeto. Es la realidad fiel, por cierto. Porque ningún gobierno en el mundo, ningún presidente en el mundo quisiera que suba la criminalidad en su gobierno. Lo que tenemos que hacer, sí, entre todos, y ahí también tu sector político tiene que jugar un rol importante, todos los sectores políticos, no importando sean de derecha o de izquierda, para que efectivamente construyamos leyes que permitan, ¿no es cierto?, que estos criminales no salgan libres al otro día. ¿Y por qué les dan entonces, Fidel, por qué les dan plata? El juez Urrutia es la excepcionalidad, porque meter a todos los jueces, disculpa. Pero déjame terminar. ¿Por qué los indultan? ¿Por qué si tú estás en contra de la delincuencia, indultas delincuentes y asesinos? Yo comparto esa parte. No, pero no me venga a decir a mí que un gobierno que indulta delincuentes no está a favor de los delincuentes. Yo te escuché con mucho respeto. Te escuché con mucho respeto y te pido el mismo respeto. Mira, mira, los indultos, yo que soy de izquierda, los critiqué. Sí, pero no es canallesco. Los critiqué. No, para mí es canallesco decir que un presidente va a querer que suba la criminalidad. Eso es demencial. Demencial pensar eso siquiera. Yo creo que todo gobierno va a querer que eso no ocurra. Pero aquí tenemos un problema. Tenemos crimen organizado, tenemos una justicia, ¿no es cierto?, unas cárceles que están en condiciones, además, infrahumanas. No hay condiciones, hoy día están todas las cárceles sobredotadas. Tenemos que tener mayor efectividad también en las condenas. No le echen la culpa siempre al político, al senador o al diputado, sino que también los jueces que apliquen la rigurosidad de la ley. Tienen las herramientas para hacerlo. ¿Quién abrió las fronteras 24-7 con Bolivia? Bueno, yo no, fue otro presidente que fue a Venezuela en ese momento. ¿Quién firmó un acuerdo de intercambio de información con una dictadura narcotraficante? ¡El gobierno! ¿En qué gobierno se secuestra a una persona que es disidente de la dictadura narcotraficante de Nicolás Maduro? Y se le hace secuestro. No, estoy hablando de en qué gobierno ocurre eso. Todavía no sabemos nada de lo que pasó. Seguramente no tiene nada que ver en este. Pero hay que ser responsable. La misma pregunta que podría hacer. Entonces, no te vengas con cosas. Aquí hay una agenda. Yo no soy tan ingenuo para pensar que estos son puros errores de principiantes. Y el gobierno, la gente de izquierda, ha apoyado expresamente el movimiento terrorista en la Araucanía. No me vengan con que no. Yo soy de izquierda. Porque si es así. Yo soy de izquierda. No, no estoy involucrado. Estoy hablando de los que están ahora acá. Muchachos, muchachos, muchachos. Por favor, aguantame un poquito. Natalia Perigentili. Es que ese es un problema, Axel, de la argumentación. Porque efectivamente yo me siento una mujer de izquierda, al igual lo estaba planteando Fidel. Y no estoy de acuerdo con los indultos. Lo dije en su minuto. Creo en una reforma a carabineros. Mi partido, el Partido Socialista, votan a favor los proyectos de seguridad. Han respaldado la acción de carabineros. Entonces, hablar de que todos quienes están en un gobierno quieren... No, no, estoy hablando de los responsables principales del tema de seguridad. Del gobierno. Bueno, es que dentro de los responsables principales del tema de seguridad también tenemos incumbentes. Está bien, pero entonces ellos no son defendibles. A ver, si es que en cualquier otra materia yo te mostrara decisiones como las que ha tomado este gobierno, ¿no es cierto? En materia de seguridad y con delincuencia y justificación de la violencia. Que además retóricamente el 19 se justificó toda la violencia. El mismo Gabriel Boric andaba en las calles increpando a los militares y diciendo que estaba bien la violencia. Entonces, cuidado. Y esa violencia era delictual, ¿no? La violencia del 19 era delictual, ¿o no? A ver, espérate. Una pregunta para el panel del frente. La violencia del año 19 que justificó el presidente Boric, ahora presidente Boric, ¿era delictual o no? El problema de tu argumentación, ¿era delictual o no? El problema de tu argumentación. No, conteste la pregunta. El problema de tu argumentación. No pueden contestar la pregunta porque saben que la violencia delictual es justificada por lo que está hoy día en el gobierno. El Partido Comunista le trató de dar un golpe a Estado al presidente Villera, ¿o no? ¿Quieres un monólogo? Aguanta un poco, aguanta un poco. No, pero te estoy contestando. Ahora, Daniel. Es que es un stand-up comedy. Es que usted, no, no, no. Pero de malos chistes. Es un stand-up de clases que te estoy dando respecto a lo que estuvo bien. Gustavo Lorca responde y después me paso con Marco Enrique. Muy poquito para este lado, muchacho. A mí me llama profundamente la atención y hay que tener cuidado, le digo a la ciudadanía que tenga cuidado con este tipo de discurso. Cuando alguien le dice a usted que van a resolver el problema de la delincuencia en 48 horas, eso es mentira. Eso es una falacia y eso es un discurso populista muy peligroso que pone en riesgo la democracia. Porque en los países democráticos las decisiones respecto de seguridad pública se discuten en el Parlamento. El señor Kaiser podrá estar o no de acuerdo, podrá estar o no de acuerdo, Axel, con los términos del proyecto sobre uso de la fuerza, sobre el aumento de uso de la fuerza. Y podemos discrepar en eso, incluso podemos hasta tener coincidencia. Pero desvalorizar o devaluar la labor que tiene el Parlamento respecto de la modificación o la discusión de ese cuerpo normativo es desconocer los principios básicos de la democracia. Cuando tú señalas... Me da la elección de demócrata a mí. Cuando hay un partido que está gobernando que le trató de dar un golpe de Estado al presidente Piñera y lo dijo el presidente del Instituto Nacional de Derecho Humano. Pero si el gobierno de Sebastián Piñera efectivamente violó Derecho Humano, no de manera sistemática, pero están... Ahora violó Derecho Humano, Sebastián Piñera. Pero si eso está acreditado, eso está acreditado, eso está acreditado. Y ellos son los que creen en el orden público y quieren resolver el problema. Necesito un flerón. Te invito a leer un poco los temas sobre Derecho Humano. Ay, ay, ay. Está explotando Twitter. Ponme el chat, ponme el chat, ponme el chat. Ay, no, brutal, Axel. No, a ver, Lorca. Nadie te cree, ya. Ok, ya. Natalia Pergentili. Mira, no quiero entrar en un debate bizantino respecto de 2019, etc. Tengo una posición y no tengo ningún problema en transparentarla. Pero quiero irme al caso hoy día en Lo Valledor. Y quiero decir lo siguiente. Creo que si vamos a tener resguardo en zonas privadas, no nos alarmemos en el sentido de que Lo Valledor hizo un llamado a las autoridades y no recibió respuesta. Lo mismo pasa en La Vega. Yo soy vecina de La Vega y creo que lo que están haciendo los locatarios es defenderse no solo en materia de seguridad, sino también no terminar con un espacio económico porque las ventas han bajado considerablemente. Entonces, ¿cuál es el punto acá? ¿Por qué nos ponemos tan nerviosos cuando vamos a pedir carné en Lo Valledor sin perjuicio que yo voy al edificio de mi mamá y dejo mi ruto? Y te piden el carné para entrar. Entonces, ojo, aquí seguimos con la discusión de caricatura de que si discrimina o no discrimina. A mí me preocupa. Entonces, ¿usted no está de acuerdo con lo que dijo la ministra Toa? A mí me preocupa lo que pasa en Lo Valledor. No, no estoy completamente de acuerdo porque creo que aquí hay un llamado desesperado del cual hay que hacerse cargo. ¿Y por qué? Con mayor razón te lo digo porque soy una mujer de izquierda. Porque si no tienes seguridad ciudadana no puedes ejercer el resto de los derechos. Entonces, no nos equivoquemos con que aquí hay una izquierda o todas las izquierdas no están de acuerdo con abordar el tema de seguridad. A mí me preocupa, me ocupa y creo que el foco aquí no es discutir si el carné es una barrera de entrada o no. Es cómo nos hacemos cargo del tema de seguridad en los centros de distribución más grandes de Chile. Axel plantea que en 48 horas usted se puede arreglar. Ojalá que no diga. A ver, espérate. Si tú no dije eso, en 48 horas con voluntad política tú haces avances significativos. Eso es lo que dije. Repite la grabación. Tú haces avances, eso es lo que dije. Tú haces avances significativos en materia de seguridad ciudadana. ¿Y sabes por qué lo digo? Porque yo he hablado con ex miembros de las Fuerzas Armadas que están súper informados de esto. Y te dicen, el problema es que no tenemos respaldo político para resolver el tema de la seguridad en Chile. Si nos dan el respaldo en 48 horas, estoy citando textual, en 48 horas hacemos una diferencia importante. Hay inteligencia, pero deja a los que saben resolver esos temas que lo resuelvan. Los políticos no saben de seguridad. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Entrar a la deliberación y escuchar a los que saben. ¿No es cierto? Oír a los que saben. No a los ministros, no. A los que saben de seguridad. Pancho, Pancho, rego, voy contigo, Marlo. Lo que dice Axel suena muy fuerte, ¿cierto? Sí. Y mueve. Y desperta pasiones. Pero si lo realizamos en frío, yo tendría que estar de acuerdo con lo que dice Axel. Porque cuando yo veo las actuaciones políticas, sin ponerle ninguna caricatura, saliendo, mirándolo de arriba, y veo cómo se ha aportado este gobierno, yo digo, Chuta, tenés razón. A ver, hagamos memoria. ¿Qué es lo que no le gusta al panel del frente y lo que no le gusta al gobierno? Entraron al gobierno y retiraron 139 creencias por ley de seguridad anterior del Estado, ¿cierto? ¿Indultaron a 13 delincuentes? Sí. ¿Pensionaron a 418 delincuentes? Entre ellos, 60 de ellos delincuentes. Sí. ¿La ministra Carolina Tobá no fue acaso la que bautizó la ley de Ingrid Ramal como gatillo fácil, señalando que Carolina iba a andar disparando? ¿No fue este gobierno el que vetó la ley de usurpaciones? Y la ministra Carolina Tobá también calificó esa ley en particular como la de propietarios, las bandas de propietarios. ¿No fue este gobierno el que anunció que de ella en su momento, y partidario del Partido Comunista en contra de Carabineros Casillas de Tropega, ¿no fue Camila Vallejo en su momento cuando era diputada, cuando habló de un golpe de Estado no tradicional, un golpe de Estado hablando, la que llamó a realizar elecciones anticipadas en pleno estallido social, desconociendo el mandato de la Constitución, vulnerando la Constitución por un mecanismo distinto al que establece la misma? ¿Quiénes fueron esos? ¿Fueron los de acá o fueron los de allá? Entonces, suena fuerte, pero acostumbrémonos en Chile a decir las cosas por su nombre, y acostumbrémonos a ser fuerte cuando hay que ser fuerte, porque ustedes escudan mucho en que no es toda la izquierda. No, porque el Partido Socialista ha votado siempre a favor. Pero ojo, porque el PPD también te votó la ley de Ingrid Ramal en contra, y personajes como Elia Molina se han manifestado en contra. Entonces, si somos serios en la ley y separamos los piojos, claro que los piojos son distintos, porque hay unos piojos que siempre han votado a favor y hay unos piojos que se han manifestado en contra. Entonces, eso está clarito, clarito. Solo va a cerrar, porque Gustavo al principio hizo una distinción que es para emboliñar la verdispa, amigo. Guardia de seguridad, vigilante, súper simple, ¿cierto? El guardia no puede usar armamento. El vigilante está autorizado por ley a utilizar armas en ciertos recintos. Cuando tú vas al banco, hay vigilantes con guardia. O los que cambian el cajero automático. Alguien del gobierno dijo que este procedimiento estaba fuera de la ley, porque el guardia andaba con un arma, ninguno. ¿Sabes por qué? Porque están autorizados. Entonces, no es tema. Y esa mujer que fue detenida, no fue detenida por no andar con su cédula. Fue detenida porque andaba con un arma blanca. Así de simple. Y intentó agredir a un guardia de seguridad, que por lo demás va a ser formalizada mañana por triple homicidio central. Fidel quiere decir algo. Solo muy breve. De repente, tú contar la historia media tampoco es bueno. Yo le considero una persona responsable. No, no te digo yo que el tema de la delincuencia ha sido manoseado por más de una década en este país. No olvidemos que el presidente Piñera, en su momento, que en paz descanse, el presidente Piñera ganó una campaña. Se le acabó la fiesta, Fidel. Se acabó la fiesta de los delincuentes. Y no se acabó, ¿sí? ¿Te acuerdas? Y no se acabó. El tema, también hay que hacer memoria de eso. Fue un fracaso su gobierno en esa materia. Exactamente, fue un fracaso. Entonces, por eso digo yo que en eso, cuando tú planteas todo lo que estás diciendo, Pancho, también cuenta la otra parte. Y la otra parte es que por lo menos el mundo que yo represento, el mundo socialista. No te puedo hacer la pega también. No, no, te digo yo. Te digo, pero este mundo, por lo menos, ha votado a favor y muchas veces peleándonos dentro. Si me criticas con el frente amplio, tú bien lo sabes. Yo estoy en contra, yo estuve en contra de los indultos. Porque se indultaron delincuentes, lo dije aquí mismo. No es posible. Y un gobierno, un gobierno arriesga, hipoteca su futuro cuando indulta. Y un delincuente, porque ¿qué pasa si ese delincuente mata a un carabinero? Se termina el gobierno. Se encuestró a alguien. Se termina el gobierno. O sea, este que secuestró a alguien lo pudo haber asesinado. Ahí está. ¡Ay, qué carita! Esa es como fotito de Tinder, ¿no? ¿Cómo se diría con Cativa? Pedirán prisión preventiva para Daniel Jadwe. El largo camino de la fiscalía para imputar actos de corrupción al emblemático alcalde del PC. ¿Tiene otra más? A ver. ¿Habló Jadwe? ¿Habló en su cuenta de Twitter? Habló en Twitter. Dice, Daniel Jadwe se defiende y acusa que formalización se ejecuta en medio de un año electoral. Son todos los años electorales. Claro. No, y además que él no puede ir a la reelección. ¿Tiene otra más? A ver, ¿tiene otra más? ¡Ay, no! ¡Maito Orsini! Pero, ¿Maito Orsini? Orsini, Revolución Democrática, sugiere suspender, ay no, suspender militancia de Jadwe en el PC tras solicitud de formalización del alcalde. Pero esto es R.D. Está en campaña, parece. Pero R.D. es como una asociación mafiosa casi dando consejos. ¿Quién? ¿Qué otra más tiene? Una más. Portal, dirá la segunda. El consejo de hoy duró cuatro minutos. Jadwe no dejó hablar a nadie. Alcalde será formalizado por cinco delitos. Cohecho, administración desleal, fraude al fisco, delito concursal y estafa. También se han imputado al secretario de Farmacias Populares. Y Jadwe está... Esta formalización se ejecuta en un año electoral. Iván Poduje. Yo lo que veo acá, ciertamente, es un patrón del alcalde Jadwe de corrupción, de malas prácticas. Quiero recordar al alcalde Jadwe que estaba en el caso Intelcom y curiosamente el audio... Se perdieron los audios. Se perdió justo el audio donde el alcalde Jadwe conversaba con las personas que le habrían pagado coima. Tiene testigos que lo acusan de esto. Y como ocurre cada vez que acusan a un comunista, siempre la culpa es del empederado. Y en este caso, la culpa es de los medios, de la derecha, del sistema neoliberal. Nunca de él. Yo creo... Primero, Orsini no tiene mucho que decir porque RD pidiendo esto como el cabro Carrera pidiendo... No sé, RD es una asociación ilícita prácticamente a esta altura. Entonces, Maite Orsini pidiendo... No, que le suspenda la militancia y tiene tres militantes en cana de su partido. Esto creo que requiere, y lo digo con todo cariño, Erick, por el honor de Luis Corbalán, de Gladys Marín y de otros próceres honestos del PC, una condena transversal que no ha visto lamentablemente tu partido para defender a este delincuente. Eso es lamentable. Erick Campo, nos gustaría escucharlo. Estás haciendo sus anotaciones para... ¿Sobre Maite Orsini? También, también. No. ¿Qué le da una grafa de especialidad? Es que en esa relación parece que el Mago Valdíaz se está poniendo más de izquierda y Maite Orsini más facha. ¿Por qué? Porque lo que yo creo que... Simbriosis, dicen que se llama. Sí, no entiendo por qué sale Maite Orsini pidiendo suspender la militancia de un militante de otro partido que no ha pedido. No, Maite Orsini, el fin de semana pidió un proceso constituyente. Maite Orsini está a falta de tema, po. Si el otro día en televisión tuvo que decir que llamaba a un nuevo proceso constituyente. Ya vamos a meter con eso. No se me adelanten la pauta, Mara. Erick Campos, sobre Daniel Jaduel, lo que pide Maite Orsini. ¿Qué opina usted? No, yo lo que he hecho de menos, yo sé que Magdalena aquí me va a decir que es la ley del empate, pero mira, a propósito de análisis nomadas de medio, la portada de la segunda, el alcalde Carter, que yo no tengo nada contra él, en serio, alcalde Carter, sacamos el otro día una portada en la cuarta, no sé por qué, un link innecesario, pero él se va de sus consejos permanentemente, nunca ha visto una portada que dice el alcalde Carter, se va, no sé, no sé, lo que está formalizado, es un detalle del periodista que le está metiendo onda. Yo sé que la misma cautena que instituciones tienen con casos parecidos, y el panel del frente tiene para relatar como 15 casos de corrupción, no, pues usted es de derecha, ¿no? No, yo no, yo soy militante de ningún partido, así que no me metan. ¿Otro panel? No, no trate de empatar conmigo. No, no, pero armemos otro panel. No trate de empatar conmigo. Armemos un panel, bueno, está bien. Siga, 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 siga. Voy a seguir. Sin empatar. No, si no estoy empatando, mira, a diferencia de los alcaldes de derecha, yo entiendo que el alcalde Jaue puso a disposición hace rato todas sus cuentas corrientes, no tienen que, como en el caso de la alcaldesa de las Condes, recurrir a la justicia para abrir sus cuentas. Este es un caso que está hecho además en su calidad de director general o presidente de HIFAR. Yo creo que el alcalde Jaue hoy día tiene una tremenda oportunidad para que todo lo que ha señalado en la prensa lo pueda aprobar en la justicia. Y yo esperaría eso, esperaría eso. Ahora, evidentemente, que hay, porque este es un programa político, no un programa jurídico. Aquí el único abogado, creo que es mi amigo Francisco Orrego. A medio tiempo. Abogado RN, dice su... Estoy más dedicado a las comunicaciones. Sí, sí, ahora está... ¿Usted es vocero del doctor Carmona, o no? No, yo soy vocero de la escuela. ¿Y papi sube del doctor Carmona? No, no, no. Pero bueno, lo que quiero decir es que es evidente, porque pareciera ser que entonces esta semana ya no existe el caso de Musilla. Pero, 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 per, 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 Eric Campos no me ha dicho nada. Eric Campos no me ha dicho nada sobre, sobre, sobre... Pero, 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 per, Eric, 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 Eric... No, no, no. Lo hará formalizar por cinco delitos, cohecho, administración del... No, dice cinco. Administración del leal, fraude al fisco, delito concursal y estafa. ¿Qué le parece estas cinco, estas cinco acusaciones y formalización? Me va a decir que la justicia opere, que él ha entregado todo esto, que lo van a apoyar. O sea, lo que yo te estoy diciendo es, primero, no hay ningún recurso, lo ha dicho el alcaldejado, en sus cuentas corrientes que provenga de un ilícito. El alcaldejado, él abrió todas sus cuentas y hoy día tiene una tremenda oportunidad para demostrar que es inocente. Yo te aseguro que iba a salir inocente, pero que los mismos que lo tratan de corrupto... ¿Y el prontuario? ¿El prontuario del alcaldejado no importa? ¿Cuál prontuario? Tiene una demanda de sus trabajadores por 48 millones. Pero, pero... No, espérate, tiene una demanda... Un proceso. Tiene una demanda de un municipio por incumplimiento de contrato en su consultora, que nunca abandonó, trabajaba en su consultora y era alcalde, de 200 millones de pesos. Este tipo tiene querellas por todas partes. ¿A ti no te parece que es una causa probable para pensar que es un fresco? ¿No te parece eso? ¿Hasta ahí te dedica ya a los trabajadores? ¿Hasta ahí te llega a la solidaridad con los trabajadores? ¿No le paga los derechos sociales a los trabajadores, Eric? Me parece llamativo que hoy día salgan a defender a los trabajadores con efecto a esto, porque otras veces cuando hablamos de salario mínimo le importa una... Un cero. Oye, yo te digo una cosa, ¿no? No, en el caso tuyo estoy hablando de Mara que me tira esta diatriba. Ya, pero todos sacamos dejado. ¡Soltemos a Francisco Reyes! ¡Vamos, Francisco Reyes! ¡Disparemos! El abogado Daniel Jado acá también, secretario general de la CUT, vocero Lautaro Carbona, militante histórico del Partido Comunista, vocero Gabriel Boric, en clase, todo a Eric, es polifuncional. Compañero. Habla el mago Valdía porque anda por ahí tirando los pasos. La pelota balcón, la pelota balcón. Compañero, ponga... Daniel Jado fue simplemente... Ponga el WhatsApp, descargar Carlitos Larrey. Ponga, vamos. Oye, este compadre, Daniel Jado, ¿eh? Fue el candidato presidencial del Partido Comunista, pongámonos serios. Y el Partido Comunista, los comunistas, aparte de ser matones, porque la semana pasada cuando Raúl Letellía, el presidente del Consejo de Defensa del Estado, anunció que eventualmente se iban a querellar en contra de Daniel Jado, presunción de inocencia, todo lo que queráis. Pero el Consejo de Defensa del Estado no se te mete en cualquier causa. Se te mete cuando hay antecedentes. ¿Por qué? Porque defiende los intereses del Estado. Y ¿qué hizo el autólogo Armona? ¿Tu jefe? ¿Qué hizo? No, acá hay una persecución contra los comunistas. Le faltó decir que en Chile había anticomunismo visceral, pues compadre. El tema es que ustedes, del Partido Comunista, se llenaban la boquita haciendo gárgaras con Piñera, que había sido formalizado por ahí, por no sé cuánto, por el Banco de Talca. ¿Qué pasó, compadre? ¿Qué pasó con Daniel Jado y compadre? Cinco delitos de esta dispuesta. Con Piñera y con 20 alcalde más. Yo te aseguro, yo te aseguro. Mi compadre, no, pero déjame terminarla. No, no, termina así, Daniel Mataleta. Entonces, seamos serios, pues Erick. Sí. Yo te pregunto, Francisco. Pero seamos de una sola línea, pues Erick. ¿Cuántos rollos de billete tendrás caos en las paredes de su casa? Acá tienes una persona que es alcalde tres periodos consecutivos por los que tú hiciste campaña. Que fue tu candidato presidencial, compadre. Que fue el candidato presidencial de Guillermo de Líder. Que fue el candidato presidencial de Erick Campos. Era el candidato presidencial de la CUR, sin duda. Yo no tengo ningún problema en responder en mi calidad de militante comunista. Insisto, mil veces que no me inviten en esa calidad, porque no soy de las vocerías. Secretario general de la CUR. Sí, está bien, pero... Miembros del Comité Central, ¿no? Pero cuidado, sí, pero si te lo he dicho mil veces que sí. Es que me encanta sacarte la cara de la puerta. Uno de cien, uno de cien. Pero mira... Como usted le gusta decir que yo me converso con Carlos Larraín, porque la señal es mala y apensura. Entonces hay que mejorar la señal. No, está bien, pero mira... Me cuesta de repente, la minuta no llega. Saquemos a la CUR de esto porque es injusto decir que la CUR es del Partido Comunista, como acabas de decir. Es injusto. La mayoría son dirigentes sindicales independientes. Esta es la última declaración pública, compañero. Pero, ¿cuál? La derecha, la derecha. Se está gobernando. ¿Estás gobernando tú? Pero si estamos gobernando nosotros, porque si nosotros somos una central de... Lo agarraron a palo ayer. Creo que está gobernando mucho. Este no es mi gobierno. A ver, ya. No sé. El Partido Comunista parece que... Espérese, espérese un poquito. El ministro Chávez es comunista, ¿no? A ver, se vienen las elecciones municipales en octubre, ¿no? Dice lo mismo. Esta es la situación en la que estamos vistos los ciudadanos, los que tenemos que votar. Tenemos Torrealba, lo soltaron, estuvo preso un rato, pero está en la casa. Es casi nada. Cati Barriga, presa en el campo, en Talagán. Y debería estar en presos preventivos. Tenemos... Al de Algarrobo, al de Algarrobo parece que está preso. El socialista que nos va a la producción semana. Karen Rojo en Holanda. El alcalde de Rancagua. Jaue formalizado. El alcalde de Rancagua. El de Laja apretando chicas. Y Karen Rojo en Holanda. O repartiendo... Estamos... Estamos... Muchachos, estamos en el peor de los mundos, porque... Y tenemos que elegir en octubre. Necesitamos antecedentes, ¿verdad? A ver, alcalde... Yo lo que sí creo que sería bueno como dejar en claro, es que aquí no podemos politizar estas cosas. Aquí los alcaldes que son corruptos, hay que joderlos a todos. Da lo mismo que sean comunistas. Pero si son de partidos políticos. No, está bien. Pero yo creo que aquí tú, si tú politizas... Si hay un alcalde del PPD que cometa irregularidades, yo estoy porque se vaya preso. Pero si no se va preso, alcalde, nadie se va preso que te vaya. Oye, perdóname, hay alcaldes que no están pasando. Y ahora en abril, prepárate porque tienes que pagar operación recta, la patente que va a los municipios y la plata no le llega a la gente. No, por supuesto. Pero eso es lo que digo yo. Yo creo que aquí no podemos ser defensas corporativas. Cuando hay gallos corruptos, hay que sacarlos. No importa que sea en derecha o en izquierda. Pero si eso no lo ha hecho. Le va a pasar a todos los partidos. Tomate podrió ahí en todos los partidos. Eso es lo que te digo yo. Lo que tiene que ocurrir es que de lado a lado se condene y no hayan defensas corporativas. Pero Jador es candidato presidencial, no está hablando de cualquier Tomate. Está hablando del zapallo. Sí, pero aquí ya estamos condenando a alguien también. Sí, pero el flaco de Algarroza, todo mil millones. Pero lo que están planteando es el criterio TOA. El criterio TOA es esa idea de que si alguien es formalizado, tiene que dejar su militancia. Y eso es lo que está citando Mayuri. Dejar su cargo de gobierno. Ya, básicamente, claro. Entonces, tengamos claro que aquí es el punto que están queriendo hacer notar. Ya, muchachos, habló Bárbara Figueroa. Metió tuit Hugo. ¿Cuándo viene Barbita? ¿Viene la próxima semana? Ya, esto es lo que dijo Bárbara Figueroa. ¿Quién fue presidenta la juventud? Póngale play. Póngale. Ah, que hay un video que hizo ella. Dice, Bárbara Figueroa ante petición para formalizar a Daniel Jadwe. No es como otros casos de alcalde. Chuta, ¿cuál es la diferencia? Bárbara Figueroa apeló que en el partido les gustaría que en esta materia se actuara con absoluta prudencia. Como se ha hecho en otros casos, donde se ha sido extremadamente cauto en los juicios. Fiscalía busca formalizar al alcalde de Recoleta, fraude al fisco, cohecho, administración de huevo y ya. Y habló Huguito Gutiérrez. Le mandamos cariñosos saludos a Hugo Gutiérrez. Póngame el tuit. Ahí está Barbita Roja. Ahora, dijeron que Lula, Correa y Evo eran ladrones y corruptos. Mentiras. Solo era odio parido de los poderosos y sus sistemas corruptos en contra de líderes progresistas. Fuerza, roba a Daniel Jadwe. Eres la nueva víctima de Love Fair. Te quieren fuera y golpeado. Sabemos que resistirás. A ver, Iván, y voy contigo, Juan Pablo. Salo, Cristina Fernández de Kirchner, que se robó 1.500 millones de dólares acreditados, por lo cual está condenada a 6 años, usaba esta misma palabra, Love Fair. Y tenían un club de Love Fair, donde estaba el pedófilo Evo Morales, porque tiene varias acusaciones de andar con menores de edad. El delincuente Correa, que ha sido condenado por tribunales de independencia y tuvo que vivir fuera. O sea, Lula, que estuvo preso y ahora volvió, es como un club, que creo que se llama el club de... ¿Qué es el Love Fair para que la gente... El Love Fair es usar los tribunales para persecución política, que es la típica chiva que meten los políticos corruptos como Cristina Fernández, como Jadwe ahora. Jadwe está acusando persecución política porque lo pillaron. Es lo mismo que han hecho todos los líderes de izquierda de Latinoamérica. Raskolnikov, eso sí. A ver, Juan Pablo. Sí, yo creo que... ¿Usted le prestó ropa, Daniel Jadwe? Sí, por supuesto. ¿Y le sigue prestando ropa? Así es. Ah, mira. Y quiero también, por favor, ya que han sido emplazados... Primero, el Love Fair, efectivamente, como dice Iván, es lo que se denomina la guerra judicial, en términos concretos. Esto no lo levantaron los líderes de izquierda. Es importante también en teoría jurídica, Eugenio Zaffaroni, que es un destacado jurista, que nadie podría decir... Impresentable. Que es un militante de algún partido político de izquierda, mucho menos. Impresentable. De izquierda total. No, absolutamente no. Perdón, Zaffaroni. Él, como referente, ha sido uno de los que ha trabajado esto, no es algo que se le ocurrió a un grupo, en una cueva, ¿cierto? Crear este tipo de cuestiones. Y más allá de eso, yo creo que es importante, porque yo sé que estamos en tiempo electoral. Como yo no soy candidato, puedo a veces poner las convicciones en la mesa más que la temperatura del ambiente y ver cómo me muevo. Me parece que es súper importante hacer ciertas distinciones por respeto, honestidad intelectual y buena fe con la gente que nos está escuchando. Primero, no es lo mismo una formalización que una condena. Eso yo creo que es súper importante. Y acá hasta ahora, el alcalde de Daniel Jaube ha sido formalizado. ¿Qué es la formalización? El ente persecutor, el Ministerio Público, le comunica en una audiencia abierta, pública, donde van a estar, por cierto, todos los medios, probablemente, que él está siendo o va a ser investigado por ABCDE delitos. Eso es el ente persecutor. La justicia en Chile, afortunadamente, no depende del poder político, porque si dependiera del poder político, tendríamos puro Robespierre. Aquí estarían todos pasados por la guillotina de izquierda, derecha, y todos verían quién salta más sangre y aplaudirían, que parece lo que se quiere muchas veces ensalzar. Para quienes venimos de una cultura del respeto a las instituciones, a diferencia de algunos panelistas que les gustan las instituciones cuando funcionan para ellos, pero no cuando no siguen su signo ideológico. Entonces es importante entender que la justicia en Chile está administrada por tribunales, no por partidos políticos, no por comentaristas de paneles como en el que estamos acá, ni mucho menos por las sensaciones de uno que me tinca que este es malo o este es bueno. No, tribunales de justicia establecidos de manera previamente, imparcial e independiente. Luego, los tribunales de justicia no hablan a través de tweets, no hablan a través de titulares de noticias, hablan a través de sentencias, sentencias que están firmes y ejecutorias. Yo partí a mi primera intervención en este programa, marcando este matiz que me parece súper importante, de un condenado por violación a derechos humanos, escondido durante décadas como un cobarde de la justicia, y un alcalde que está formalizado, solicitado para ser formalizado, que está dando la cara. Pero el Partido Comunista pide la cabeza del director general de Carabineros por estar formalizado. Exacto, pero es que eso, yo no comparto aquello. Gonzalo, yo, tanto para lo que favorece a mi sector, como para lo que no favorece a mi sector, yo voy a defender profundamente que la formalización jamás es una condena. Y esto lo digo para el caso Cati Barriga, lo digo para cualquier caso de personas que estén en prisión preventiva, porque también es importante que la gente entienda que la prisión preventiva no es una condena, es una medida cautelar para garantizar el hecho de la investigación. Dos cosas, dos cosas, primero... No confundamos a la ciudadanía, por favor. Primero, Zaffaroni es kirchnerista, ¿no? Sí, sí, probablemente sí. Segundo, segundo, Zaffaroni es autor de la doctrina garantista que dice que los delincuentes son víctimas del sistema y que no hay que implicarles... Igual que César Becaria, el padre del derecho penal. ¿Y eso los tiene jodidos hoy día los delincuentes? No, no, no. Por supuesto que sí. Las garantías fundamentales, por suerte existen garantías fundamentales, ¿no? Escúchame, Zaffaroni se ha opuesto a todas las medidas de fuerza dura en Rosario, en Buenos Aires, para aplicarle madrugas a los delincuentes. Ese es tu referente. Es un avance civilizatorio tener garantías fundamentales. No, no, no estamos hablando de garantías. No estamos tribunando, Gonzalo, por favor. Segundo punto, pero esto termina. Lamentablemente tú omites que el señor Hadwe vulneró los derechos de sus trabajadores en 48 millones de pesos y esos batidos no es tema. Y te dices de izquierda. ¿Cómo es la cosa? ¿Cómo que no es tema? Pero dijiste que no es... ¿Está condenado? Pero dijiste que no era... ¿Está condenado? Tuvo que pagar una multa. Exacto, y pagó. A diferencia de quienes huyen de la justicia. Pero eso es un agravante. ¿Cumplió con la justicia? Es un agravante. ¿Qué esperas tú? Que además se azote, que peregrine de rodillas... Tengo 26 años en una oficina, jamás se dejaba pagar imposiciones, podré ser falso de derecha. No, pero él lo hizo. Y si te condenan, yo espero que paguen. No me van a condenar porque las pago. Eso se llama justicia. Y Jado no las pagó y tú lo defiendes. Pero tú quieres venganza, tú no quieres justicia. No, porque tú crees que se le condenen de nuevo por algo que se le condenó. Tú estás defendiendo un tipo que vulnera los derechos sociales. ¿Derechos sociales? De los trabajadores, por favor. De sus trabajadores. No seamos más papistas que el Papa. Ah, ahora sí, claro, claro. O sea, él puede no pagar el de Seguro Sansantía. No estoy diciendo eso. No estoy diciendo. Pero es que, por favor, yo no sabía que teníamos tan destacados juristas en el panel de al frente, en estas defensas leguleyas, tan bien rebuscadas, desde las garantías procesales mínimas del sistema del Estado de Derecho, la igualdad frente a la ley, el debido proceso, los tribunales... Oye, pero es que yo estoy sorprendido. Muchachos, política. Política. Daniel Jaue, militante del Partido Comunista, 12 años de alcalde de Recoleta, candidato presidencial del Partido Comunista, perdió la primaria con Gabriel Boric. Este gobierno es comunista. La ministra bolsera de gobierno, comunista. El ministro del Trabajo, comunista. El ministro de Educación, comunista. ¿Y qué dice la ministra comunista cuando le llega la minutita que redacta la autora Carmona en la noche, cuando está acostadito, y se la manda a los muchachos? Salgamos a pegarle a todo el mundo, pero no lo nuestro. Entonces, cuando explota el caso Hermosillo, un mafioso, y aquí se ve la diferencia entre los paneles. Cuando a Pancho Rego le preguntan por Torralba, Pancho Rego dice chorro. Cuando a Pancho Rego le preguntan por Cati Barriga, había empresa. Y de esta conclusión preventiva no en la casa, porque aplicaron un criterio de género, porque era cuidadora. Y Camila Vallejo, vocera del Partido Comunista, vocera del gobierno militante histórico del Partido Comunista, cuando sale el caso Hermosillo, otro mafioso, así de simple, que dice, acá hay una red de corrupción de cuello y corbata. De cuello y corbata. Y cuando le tocan a uno de los suyos, calladitos. ¿Cómo se llama eso un buen chileno? En política. Hipócritas. Hipócritas. Eso es lo que son. Hipócritas. Porque están haciendo una defensa corporativa simplemente porque uno es lo suyo. ¿Qué van a hacer cuando hay una sentencia condenatoria, como la existe en el caso de los juzgados laborales, como te dice Iván Poduje? Porque sí, compadre, vulneró derechos sociales. Porque el derecho al trabajo es un derecho social de tercera generación. Y fue condenado, pagó. Somos abogados, ¿no? ¿Qué? ¿Quieres venganza? ¿Pero tú quieres venganza o tú quieres pura policía? Esa es mi duda. Es un problema. Es bonito golpearse el pie en los domingos, rezar, persinarse. O tenemos algún interés particular en defender a un alcalde. Yo tengo un interés particular en que no desinformemos. ¿Qué dice Juan Pablo? Yo tengo un interés particular en que no desinformemos. Acabo de decir, Pancho. Acabo de decir. ¿Ningún vínculo con Jaube? ¿Puedo terminar? Porque te he visto en varias fotos. ¿Pero puedo terminar? Por favor. Yo tengo un interés particular en que no desinformemos. Yo por algo nombré el caso de Katy Barriga. Katy Barriga no está condenada. Por tanto, yo lo que espero es que la justicia actúe. Pero está con arresto domiciliario total. Si es culpable, espero que se haga justicia. Y si no lo es, bueno, van a tener que varios salir a pedir disculpas dentro de los que me incluyo probablemente. ¿Cuántos se demoraron ustedes en condenar a los carabineros que estaban ni siquiera formalizados por la premio? ¿Ustedes quiénes? ¿La izquierda? ¿Ustedes los que están acá? No, bueno, es que tú hace un rato te desprendías de la derecha, como decía Eric, que era corrupta. Entonces, cuando se trata de apuntar al frente, parece que sí se puede generalizar. Frente Amplio, Frente Amplio, Partido Comunista. Era, y me salí porque estoy totalmente en desacuerdo. ¿El 2019 me lo traigo antisocial? ¿Eras del Frente Amplio? ¿Cuánto se demoraron? ¿El Partido Comunista cuánto se demoró en condenar y tratar de criminal a la policía carabineros? Tratar de asesino. Sin prueba, ¿cuánto se demoraron? Cuando torturaron y tiraron al joven. No, 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 eso no está acreditado. Y ojo, acabas de decir algo, te dicen. ¿Cuánto se demoraron en acusar a carabineros de política criminal, tu partido? ¿Cuánto se demoró? Sin juicio y sin condena. ¿No hay carabineros condenados? Ninguno. No, ¿cuánto se demoraron antes de las condenas? El 18 y 19. Acabas de citar el caso de Juan Pucho. El 18 y 19 no había condena si ustedes condenaron a la institución. Y ahora que tu alcalde lo acusan de pedir coima y bien una apultada, y además no le pagan los derechos sociales a sus trabajadores, ah no, ahí hay que esperar que la justicia falle. Pero cuando son carabineros, ahí se ponen súper celosos. Portal Subastas es la plataforma especializada en la subasta de propiedades nuevas de prestigiosas inmobiliarias a precios realmente increíbles y con entrega inmediata. Lo mejor de todo, no pagarás comisiones. Atención, este 8 de abril se abrirán las primeras subastas. Ingresa en portalsubastas.cl, encuentra la propiedad de tu interés, regístrate y serás parte de un dinámico proceso de subastas. No te quedas afuera y haz tu oferta en portalsubastas.cl ¿Necesitas importar o exportar productos desde cualquier parte del mundo? LIA Global está aquí para ayudarte desde la búsqueda de un producto hasta la entrega en tu bodega, buscando siempre la mejor opción y rentabilidad para tu negocio. Asesoría, agenciamiento donero, logística y transporte de carga, distribución y seguros de carga también. LIA Global, la solución logística que estás buscando para tus operaciones internacionales. www.liaglobal.cl Hello Moto, Motorola y Pantone dan vida a PitchFast. El color del año 2024, disponible para el modelo Razer 40 Ultra. El de la pantalla externa más grande, de diseño plegable y compacto. Cámara con FlexView, cargador Turbo Power incluido y toda la velocidad de la tecnología 5G. Compra el tuyo en Motorola.cl o visita la tienda Moto Store en Mall Plaza de Espuso y elige el Motorola que mejor represente tu personalidad y colores vibrantes. La última moda con el Motorola Razer 40. Una verdadera joya en tus manos. Mejora la gestión de tu empresa y cámbiate a Defontana, el software de gestión empresarial que tu negocio necesita. Defontana es para todos, para pymes, medianas y grandes empresas y para locales comerciales sin importar su tamaño. Podrás facturar en línea, gestionar ventas, compras, inventario, flujo de caja y contabilidad. Defontana cuenta con el primer ERP con IA de Chile para proyectar ventas, compras e inventario desde una misma plataforma. Conoce más en defontana.com. Defontana es para todos. Entra a latanwin.online y participa de su espectacular torneo Vientos de Victoria en Otoño. Únete a esta increíble promoción que Latanwin tiene en exclusiva para ti donde tendrás infinidad de oportunidades de ganar. Cada giro es una oportunidad para ganar a lo grande. Hay 50 millones a repartir. ¿Qué esperas para jugar y triunfar? Promoción vigente hasta el 6 de abril. Latanwin, sabes, apuestas, ganas. Hay escándalos profundos. Se han robado teletones, carabineros. Y tú lo sabes perfectamente porque tú formaste parte. La pregunta cuando te la hago respecto de eso, de la reforma profunda, incluye también eso, de la corrupción dentro de carabineros. ¿Tú te tocó ver esa corrupción? ¿Te tocó conocer a tus jefaturas? ¿Tú tenías coloneles, generales adentro? ¿Qué tan fuerte es esa corrupción en carabineros? Mira, la verdad es que el fraude, que tú te refieres, que fue el fraude, fue terrible para nosotros. Fue terrible. Yo era mayor de carabineros. Y cuando nos enteramos de esto, fue una situación muy desgastante. La imagen institucional se fue muy abajo. De hecho, las encuestas que siempre ha liderado carabineros, de hecho, hoy día está en el 81%. Imagínate, una policía, que es la que controla, se supone, hace eficacia a la ley y al derecho, está en un 81%, o sea, la ciudadanía tiene credibilidad y confianza. Entonces, cuando tú cuentas lo del fraude, a todos nos golpeó muy fuerte. Carabineros se fue casi al nivel del Congreso Nacional de los diputados, ¿por qué? O sea, de los congresistas, que siempre están abajo, digamos, no es que yo esté en contra de ustedes. Es necesario una democracia. Y costó mucho levantarlo, porque después vinieron otros casos, como el de Catrianca, que también dañó la imagen, después vino el caso de la huracán. No sé si se recuerdan de Yactú, la compañía. Entonces, estábamos saliendo a flote, porque la ciudadanía confía mucho en sus carabineros. Estábamos saliendo a flote y vino el 2019, con este 18 de octubre, que ahí nos llevó a todos de nuevo a estar abajo, porque, insisto, la labor que hicimos fue fundamental. Mira, y quiero referirme un segundo. Recuerden ustedes, cuando parte el estallido social, el presidente Piñera decreta estado de excepción constitucional y saca a las Fuerzas Armadas a controlar el orden junto con nosotros. La izquierda se le fue, pero al cogote al presidente. Al cuello empezaron a hostigarlo. ¿Y qué decretó el presidente Piñera? De terminar con el estado de excepción. Nosotros los creemos que vamos solos en la población. Solos. Y enfrentando una barbarie, pero es que... ¿Sabes qué? Yo raté de reflejarlo lo más posible en ese libro. Día tras día, yo cuento ahí, desde el día 1 del 18 de octubre hasta lo que yo estuve, que fue en enero, que fueron días terribles. Trabajábamos 18 horas. De repente se nos acabó todo lo que era el disociorio químico. Se terminó, se acabó. Porque nunca esperábamos una guerra como esta, si esto fue una guerra. No había un guanaco. No había un guanaco. Eran seis con lanzaguas, seis en Santiago, seis operativos. Y quedan dos o tres en la moneda por proteger la moneda y los otros combatiendo ahí en Plaza Italia. Cuando llamaron a quemar el Costanera Center, porque lo llamaron a quemar todos los días, nosotros los protegíamos. Cuando llamaron a quemar los canales de televisión, Carabinero de Fuerzas Especiales fue a los canales a proteger para que venían turbas. Querían entrar al MEGA, al ATVN, al Canal 13. Y después los mismos canales de televisión nos hacían pedro. Nosotros... Era una cuestión de locos. No entendía. Maca, ¿tú quieres preguntar algo? Sí, contigo termino, Maquita. Sí. A ver, primero quiero agradecer la labor de Carabineros durante la Revolución de Octubre del 2019 y cómo dentro de todo lo que podían proteger a la ciudadanía y cómo siguen dando el combate a la delincuencia que claramente el gobierno está escondiendo la cabeza y no es capaz de hacerse cargo de la crisis de seguridad que estamos viviendo. Pero también quería preguntarle a Claudio qué se siente hoy día estar al frente conversando con parte de partidarios de ese conglomerado que los trataba de pacos asesinos y que además se tapaban los ojos diciendo que las personas estaban siendo torturadas inventando, por ejemplo, lo que tú decías, lo de Baquedano. Hoy día estás acá en una entrevista en donde los partidarios de esas personas que trataron pésimo a los carabineros no solamente a ellos, también a los militares el mismo presidente Gabriel Boric le gritaba a los militares en la calle y el ministro Grau hoy día que sigue siendo ministro era uno de los que textual decía pacos asesinos y criminales criminales Chile tiene todo el derecho de odiarles. Sí, mira es un poco incómodo pero yo opto por el diálogo porque ¿sabes por qué? porque las fuerzas políticas tienen que esto fue un problema político y lo transformaron en un problema policial nosotros cumplíamos un rol que sale en la constitución y las leyes nosotros no íbamos a Plaza Italia o a defender la moneda o a defender el Congreso Nacional o donde fuera por cuenta propia nosotros íbamos comandados nosotros nos manda un gobierno lo manda el Estado de Chile caray nos depende del Estado de Chile no los gobiernos de turno por lo tanto la labor que hicimos yo lo he dicho siempre fue una labor excepcional mira en una crisis como esta como ocurrió en Colombia en Ecuador la policía le disparaba matar a los manifestantes aquí Carabineros no dio muerte no dio muerte a ninguna persona cero Carabineros no dio ninguna persona dio muerte pudiendo haberlo hecho en el sentido cuando después que terminaban los eventos en Plaza Italia nosotros no íbamos a las poblaciones me tocó Villa Francia me tocó La Hormida me tocó en allá en la Florida y nos disparaban con armas de fuego de alto poder y nosotros nos defendíamos con agua y con gases en la Plaza Italia misma en un día viernes nos lanzaban 150 200 molotov eso es una cuestión de locos yo nunca en mi carrera yo estuve como les dije 27 años y 12 en el orden público nunca lo había visto jamás una cantidad exuberante de bombas molotov yo estaba al lado de las dos carayunas que quemaron se les quemó la cara a las dos y ella en la desesperación con el fuego porque una molotov es un acelerante y como a veces le echan a cerrín o arena se te pega al cuerpo y no se apaga entonces a ella se les quemó el rostro una de ellas pidió el retiro pidió la baja porque no pudo soportar la presión de haber sufrido una situación tan extrema como esa entonces cuando hoy día nos criminalizó y sobre todo la izquierda nos criminalizó pero hasta decir basta porque nosotros éramos los que teníamos que ser refundados la reflexión final que yo hago que ojalá nunca más pase esto en Chile en primer lugar ojalá nunca más el otro día escuchaba con mucha raya como el senador Núñez dijo que si en el Congreso no se aprobaban lo que ellos querían iban a llamar a la revuelta popular de nuevo entonces insisto si hay una segunda revuelta tal vez no con la fuerza del 18 de octubre pero una segunda revuelta los creyentes no van a hacer nada y ahí ¿sabes lo que va a pasar? va a venir una guerra civil y con esto quiero cerrar mira estuvimos así una guerra civil yo lo digo con con conocimiento porque en Plaza Italia los tipos destruyeron todos los negocios los destruyeron los saquearon los quemaron todo todo no se salvó ninguno excepto la fuente alemana cuando yo no tenía donde sacar saquear para sacar cosas para hacer barricadas ¿sabes lo que empezaron a hacer estos tipos? empezaron a entrar los departamentos particulares de la gente que vivía ahí y una vez un episodio muy corto estábamos procediendo estaba la escoba estaba la escoba y yo estaba en Burlé cerca del parque Bustamante ahí estaban construyendo la Universidad de Chile que hoy día ya terminó creo la construcción y una persona me hace señas me dice venga carabinero por favor acérquese yo me acerco y me dice entre yo vivo acá fíjese que yo entré a la casa un departamento que estaba en primer piso y decía yo vivo acá entró una turba y me sacó todo le habían dejado como si fuese una mudanza no quedó nada en su departamento el comedor el living los muebles los cuadros y sus cosas y estaban en la esquina en Arturo Burlé con el parque Bustamante en una hoguera y me dijo esas son mis cosas ¿qué hago? me preguntó y me miró y yo lo miré o sea una raya yo quedé con una impotencia tremenda porque no le voy a mandar una patrulla yo no acojo una denuncia porque yo en esa rubro que yo estaba en fuerzas especiales no acogemos denuncias sino que yo le dije señor yo le voy a mandar una patrulla en la noche para que le haga una denuncia pero el tipo quedó desesperado y yo estábamos conversando con él y llega mi patrulla y me dice mi comandante vámonos nos están encerrando nos van a matar y tuvimos que salir arrancando de las turbas porque así era entonces hoy día y perdón que me alargue un poco más no han hecho pebre a nosotros a mí me han tratado de asesino yo nunca he matado a nadie de criminal de que quería estar en la cárcel y estoy en un juicio yo estoy tengo que enfrentar la justicia yo lo voy a enfrentar como corresponde pero ¿cómo crees que vas a salir de eso? complicado complicado y eso quería tocar como ustedes estaban hablando Jadwe que también Jadwe me mandó un twitter a mí ¿qué te dijo? que el flamante ex carabinero coloca una empresa de seguridad y este criminal le hace un daño a Chile me puso tan, se lo mandé así, se lo voy a poner después oye a nosotros nos trataron de culpables desde el día uno sin haber juicio mi juicio todavía no parte y ya soy culpable cortita pero igual esta autocrítica tú disparaste más de 170 veces se te acusa de dejar ciego a una persona Gustavo Gatica te estás explayando mucho en torno a los entornos valga la redundancia me parece bien porque hay un entorno de guerra en ese momento complejo yo entiendo que las fuerzas gallinas están bien preparadas comparto tu punto de vista que le hace falta de verdad un entrenamiento distinto pero cuál es tu autocrítica o sea disparaste muchas veces dejaste a una persona ciega no has matado a nadie pero quiero saber cuál es tu punto de vista o sea es re fácil echar la culpa a la empleada pero cuál es tu punto de vista también al respecto yo te entiendo mira lo has pensado muchas veces me imagino sí claro en primer lugar el hecho de haber dejado a una persona ciega todavía no está comprobado yo estoy nunca has hablado con Gustavo ¿no? no no creo necesario porque nosotros mi defensa creemos lo contrario ya lo que nosotros ocupamos en ese entonces la escopeta los balovines que fueron después polémica hasta que se suspendió ¿no es cierto? yo soy un usuario de la escopeta a mí me entregan los elementos me los entrega el Estado son fiscales son fiscales me los entrega el Estado a través de Carainero yo ocupo lo que el Estado me entrega si la escopeta o sea si la munición tenía partículas metálicas o dañaba más de lo que debía haber dañado eso no es problema mío del proveedor y del Estado en este caso Carainero ¿me entiendes? y lo que tú dices en esos combates urbanos recuerda que ese día que fue el 8 de noviembre que fue uno de los días más violentos de Santiago quemaron la Universidad Pedro Valdivia la quemaron completa nosotros no sabíamos había gente adentro fíjate que uno de ellos fui al 21 de mayo cuando se celebraban los dos eventos el mismo día y quemaron una farmacia y murió un trabajador adentro está bien pero cuando está autocrítica sí déjame contextualizar mi autocrítica es que que este problema se transformó en algo en algo policial y tú podrías haberme dicho ¿sabes qué? disparaste mucho ese día hubo carabineros que dispararon 400 tiros 300 tiros y yo justifico cada disparo ¿sabes por qué? porque no teníamos otro elemento entonces cuando tuve la pregunta de autocrítica ¿sabes qué? yo mi autocrítica que me hago hoy día porque yo trabajé herido vendado me pinchaban en la enfermería para que pudiera soportar el dolor infiltrado yo me hago autocrítica ¿sabes lo que digo hoy día? yo debería haberme ido con licencia médica y que quemaran todo eso porque yo digo yo hice las cosas bien yo trabajé conforme a lo que los protocolos señalan fíjate que cuando en el 2006 espérate un poquito espérate un poquito tú me dices que tu autocrítica es haber metido una licencia médica pum me voy para la casa y que quemen todo ¿sabes por qué? mira quemaron 20 estaciones en el metro perdona eso lo debes seguir pensando ahora mucho en carabineros seguro después de como los trataron es lo mínimo es la realidad ¿sabes lo que pasa? como los trata la justicia como los trata la izquierda perdón yo me defiendo solo también la derecha notovía de Piñera al gobierno anterior yo me defiendo solo yo pagué mi defensa estoy pagando la defensa yo tengo 14 15 peritos me gastaba más de 160 millones de pesos lo que yo tenía tu personal personal mi suegra que está aquí presente me ha ayudado que terrible le doy las gracias porque un abogado los peritos y los peritajes es carísimo es carísimo una cuestión de locos yo insisto yo trabajaba para el Estado yo no trabajaba para mí yo nunca protegía a alguien que yo conocía no fui a cuidar a mi casa ni una tía ni nadie si yo protegía a gente civil ¿no es cierto? y ese día a que tú te refieres porque yo hago una autocrítica fue uno de los días más salvajes fíjate que claro yo creo que la pregunta per se es penca la que te acaba de hacer el laboratorio porque te pregunta cuál es tu autocrítica en el ejercicio de tu función que te mandata la constitución política de la república del Estado de Chile que te autoriza a ejercer el legítimo ejercicio de la fuerza pública para defenderte de no blancas palomas laboratorio delincuentes delincuentes de primera línea que lo que querían era matar a carabineros con bombas molotov esos perdigones de metal no los disparaba a carabineros ¿sabes que los disparaba? la primera línea y ¿sabes que los vendían? los mismos ambulantes que andaban metiendo esas cuestiones a estos compadres a carabineros de Chile y se lo digo con todo el respeto y cariño porque siempre los he defendido y los he defendido en todo momento y los voy a seguir defendiendo lo que quería ser la primera línea y lo que celebraba tu sector político del Frente Amplio Camila Vallejo Carlos Caliola y todos esos compadres que hoy día son gobierno era matarlos pacos, asesinos y criminales eso escribía el ministro Grau compadre ministro de economía hoy día en Chile lo que querían era refundar a carabineros eliminar a carabineros celebraban cada vez que los golpeaban llamaron a quemarlos yo vi yo vi un Santiago como padre a mí no me cuesta en el cuento yo vi cuando carabineros en Placital están intentando defenderse de esta turba de delincuentes que saquearon cuanto comercio había establecido y lo que hicieron estos muchachos de carabineros de Chile fue dejar a sus familias de lado a sus hijos de lado a sus mujeres de lado a sus hermanos de lado y después de repelear a toda esta manga de delincuentes ahí donde se iban a la población a vivir en un taco de su familia yo tengo carabineros a los que estoy apoyando hasta el día de hoy que tuvieron que salir de sus casas porque los iban a funar y los buscaban tengo carabineros como Álvaro Moreno en Iquique que le trajo una moto que a sus señoras tuvo que salir porque lo querían matar compadre tengo tres carabineros que hoy día me hablaron de Punta Arena para agradecerme porque en el programa de ayer yo dije que ellos habían salido absueltos en una sentencia absolutoria de la Corte Suprema injustamente condenados entonces me vaya a perdonar que me enchuchen esta pasada que yo sé que soy bueno a manchucharme pero a carabineros los hicieron mierda y no fue toda la población chilena fue un sector con nombre y apellido fue el Frente Amplio del Partido Comunista fue la izquierda radical chilena fueron los que saltaban y le decían Paco asesinos criminales y así como decían puta maraca pero nunca paja hoy día no han sido capaz ni siquiera de pedir disculpas yo sé que represento a miles de chilenos si es que no millones de chilenos cuando le digo a carabineros de Chile gracias muchachos por habernos salvado de esta turba porque si fue un golpe al Estado y si Chile se salvó no fue por los políticos fue por carabineros fue bajo tu gobierno Juan Pablo Juan Pablo no puedo dejar pasar algo que comentaba Claudio porque ha faltado la verdad y me sumo a lo que decía Francisco Arrego porque efectivamente la Universidad de Chile el Departamento de Ingería Mecánica de la Universidad de Chile realizó una investigación y comprobó que los perdigones que utilizaron carabineros solo contenían el 20% o sea un quinto para que usted en la casa saque la cuenta el 20% era solo de goma el resto eran minerales o metales de alta dureza que penetran ¿sí? solo esto lo comento para dejar súper claro el hospital salvador en la unidad de trauma ocular solicitó a la Universidad de Chile porque es una entidad seria que realizara la investigación y es concluyente es muy claro dice al ser más duros que la goma provocan más daño y penetran en el cuerpo si fueran balines con más estructura de goma solo rebotarían y dejan un hematoma que es lo que debiera ser un balín por eso no es una bala sin embargo estos perdigones que ocupa carabineros de Chile penetran y pueden producir la muerte arma de guerra es un arma de guerra por lo tanto cuando un lado dice yo solamente ejecuto bueno tú de Nantes hace unos minutos atrás decía yo trabajaba para el Estado bueno esto también al final de cuentas estos perdigones hay personas que compran esto que saben perfectamente lo que compran lo que producen y por lo tanto no pueden los carabineros decir yo salgo a la calle sin saber lo que tengo los perdigones que utilizaban carabineros eran perdigones de barro eran mortales era fatal Claudio Claudio le va a responder Claudio a ver Claudio insisto yo lo dije hubo una controversia tremenda con ese estudio y que hace carabineros estaba el general Mario Rosa dice vamos a mandar hacer estudios a otros institutos fue mandar a España a Estados Unidos y a la USACH ¿no es cierto? esperaron que llegaran los estudios complementarios y todos dijeron lo mismo 20 cauchos 80 metales y más encima esto también quedó después establecido los perdigones de goma en las policías mundiales tienen una salida velocidad de salida de 270 metros por segundo estos superan la velocidad de salida a 370 metros por segundo por lo tanto le hacía una munición supersónica y eso es gravísimo pero ahí la responsabilidad no es de los usuarios la fiscalía nos ha perseguido nosotros en forma muy dura ¿quién es responsable ahí? perdona para entender la Carabineros de Chile o sea el Estado y el Estado tiene la Carabineros tiene una identidad que se llama Dirección de Logística correcto que compra ellos son los que compran hacen análisis y después te pasa la IDIC que es del ejército le hacen pruebas y cuando ya están autorizadas pasan al servicio o sea eso de mucho que Carabineros sabía que iban a matar a la calle porque al final es eso son perdigones no balas no nos perdamos que se levantan en la mañana son perdigones y no balas ese es el Frente Amplio que ellos quieren apoyar a Carabineros que les quieren más atribuciones que quieren militar no muchachos esto es el Frente Amplio por supuesto que quieran apoyar Francisco por supuesto que queremos apoyar y felicitaban a los compañeros de Real Línea por supuesto que queremos estar del lado de Carabineros gracias muchachos por supuesto por supuesto queremos estar del lado de Carabineros reformándolo porque lo que nos ha dicho Claudio esta noche refuerza en un 100% lo que el programa de gobierno del presidente Gabriel Boric Claudio Crespo ex teniente coronel ha reforzado lo que el programa de gobierno del presidente hoy día Gabriel Boric lo dijo en un montón de oportunidades hay que reformar Carabineros de Chile ahora por lo tanto si utilizan balines que decían que eran de goma y no provocaban muerte eso es mentira la Universidad de Chile lo demostró y hoy ha quedado muy claro no mataron a nadie aquí hay cosas que me llaman la atención lo primero Leporati usa una palabra que me encantó al menos reconoce que los hechos de esa oportunidad y se lo dice a Claudio pueden revisarlo en el video para que nadie después diga que estoy inventando palabras ocupa la palabra guerra esa misma que se le criticó tanto al presidente Piñera de que estábamos en una guerra y él lo reconoce Leporati segundo está muy bien Juan Pablo pero lo que dice el programa del presidente Boric dista bastante la realidad respecto a lo que se ha hecho Carabineros ustedes llevan tres semanas intentando mandarle mensajes al director general de Carabineros al general director perdón al revés al general director de Carabineros le han estado mandando mensajes incluso a través de programas de televisión pidiéndole la renuncia y pidiéndole la renuncia además por un delito cuya extensión tú la conoces bien es bastante cuestionable porque es omisión de haber impedido que hubiese gente como Claudio en la calle Claudio yo quiero preguntarte un par de cosas porque la verdad es que a veces irrita un poco escuchar a los mismos que gritaban lo que gritaban primero quiero preguntarte te voy a hacer tres preguntas para que las puedas responder en una pero primero ¿qué se siente? ¿qué se siente? para que la gente lo pueda percibir en la casa ¿qué se siente cuando tú estás enfrentado por ejemplo en Baquedano en ese momento ¿qué se siente cuando tú tienes una turba de esa naturaleza enfrente tuyo con los pocos hombres con que tú tienes y cómo la enfrenta? ¿pero qué sientes tú en lo personal? segundo quiero preguntarte si las reglas de uso de fuerza que hay hoy día y que se están discutiendo en el parlamento imagino que conoce si toda esta locura que presentó el gobierno hasta hace pocos días atrás de que las reglas de uso de fuerza tenían que tener enfoque de género había que gritarle mar y mar y compuchea al que tenía ahí al frente para saber si era indígena había que preguntarle si era una minoría sexual ¿qué te parece la regla de uso de fuerza y qué pasa con ella? y por último es una pregunta que no es menor tú eres un agente del Estado tú eras un agente del Estado ¿dónde estuvo el apoyo de la oficialidad de la época y si ha habido apoyo de carabineros o no también hacia ustedes o si ha habido apoyo también de otros organismos del Estado? bien mira la primera pregunta lo que sentíamos porque yo fui 12 años estuve en orden público yo trabajé en la Araucanía en el conflicto de Mapuche como capitán fui jefe de fuerzas especiales trabajé en marcha en Valparaíso estuve en Santiago y nada nada se asemeja a lo que vivimos durante este periodo entonces a tu pregunta cuando tú me dices ¿qué se siente cuando venía una turba atacando? yo tenía 10 carabineros sentíamos miedo miedo ¿sabes por qué? al linchamiento y fíjate que a mí me tocó trabajar con muchos carabineros que eran de menor carabinería obviamente y eran algunos porque como era tan masivo trajeron gente que estaba recién ingresada rellenando rellenando para tener mayor dotación y yo de repente tenía cabros jóvenes que cuando venía la turba encima ¿sabes lo que hacían los carabineros? sacaban la pistola y yo les decía no sal de acá y los sacaba más atrás porque uno que disparaba uno que disparaba se producía aquí el estruendo de disparar todo y hubiesen habido 20 30 muertos la segunda pregunta el uso de la fuerza en ese tiempo regía una circular sobre el uso de la fuerza era una circular ni siquiera es ley y sabe que la circular es super clara tiene 5 niveles de uso de la fuerza y ahí estábamos en un nivel 5 el nivel 5 es arma de fuego o sea potencialmente letal y nosotros estábamos autorizados para usar armas de fuego no usamos nunca una arma de fuego solamente gases lacripógenos agua de los lanzagos y las escopetas famosas con el tema de la munición entonces cuando nosotros nos enfrentamos día a la justicia y le decimos la defensa le dice al fiscal mire el carabinero estaba en nivel 4 del uso de la fuerza no ¿sabes lo que dicen los fiscales? no, no había riesgo para el carabinero no correspondía usar la escopeta porque no había riesgo entonces yo le digo usted está mirando un video está analizando una escena en un video donde no se perciben las piedras porque ahí los tipos volaban las resorteras ¿cómo se llama la fiscal? ¿el fiscal que usted o el fiscal que usted la fiscal de Jimena Chong? no más preguntas Pancho Rego muy cortito te juro que he calmado y pido disculpas si me altero un poco es mi naturaleza sobre todo cuando atacan a carabineros y le quiero preguntar muy tranquilamente a Juan Pablo si tú fueras carabinero ingresaste a una institución por compromiso con la patria probablemente una vocación familiar porque las familias de carabineros son de padre hijo o abuelo es tradicional lo mismo que el ejército y te ves enfrentado a una azotada pseudo revolucionaria delincuencial en muchos términos donde básicamente tú tenías un grupo que es tu pelotón de 30 personas que son tus carabineros son tus amigos son tus familiares son tus camaradas son los compadres con los que hasta te hacían dentro de la cuca porque realmente no podías salir y así es no podías ir al baño porque si salís te matan si tú fueras carabinero y estás en plaza Italia que es lo que vivimos millones de chilenos que vivimos en el régimen y en particular los cientos de miles que somos santeguinos y que nos tocó ver en carne propia como nos reventaban la ciudad a mí me tocó ver a dos cuadras de la Comisaría de las Fuerzas Especiales en San Isidro un poquito pasado a Marín grupos de compadres que llevan 12 de la noche a tirarles piedras de la nada solamente para agudearlos para despertarlos 3 de la mañana y a todos los vecinos si tú fueras carabinero y llegan estos 3.000 compadres no a dialogar no a conversar no a ponerse de acuerdo no a consensuar a querer matarte ¿cómo te defiendes? Francisco ¿por qué me preguntas a mí si tienes al frente una persona que estuvo 30 años en Carabineros de Chile? porque no me gusta tu odio hacia Carabineros y quiero saber tu respuesta porque yo no tengo idea nunca he tomado un arma nunca lo haría no voy a caer en esa trampa pregúntale a Claudio que tienes acá un ex Carabinero y te lo digo en tu cara cobarde yo quisiera yo quisiera hacer una reflexión de que este debate que probablemente tiene un tremendo rating muy emocional tiene un gran rating probablemente de los más altos en el último tiempo en Sin Filtro por el testimonio doloroso que nos entrega Claudio yo creo que esto forma parte del fracaso de la política en Chile en los últimos años porque yo también he escuchado con la misma con la misma sobrecogimiento a Gustavo Gatica que quedó ciego ya ambos son jóvenes ya ambos son chilenos y nosotros en algún momento yo represento una generación que intentó dejar atrás esta situación del enfrentamiento de civiles y militares y recuerdo el discurso de Patricio Edwin en el año 90 en el Estadio Nacional que plantea Chile le pertenece a todos a los civiles y a los carabineros a los militares entonces ¿cómo conviviría y dejamos atrás las secuelas del año 2019? porque así como existió primera línea que yo no voy a defender porque pertenezco a otro tipo de izquierda a otro tipo de progresismo el sábado subsiguiente había 500 mil un millón de personas en movilizaciones mayoritariamente pacíficas en Plaza Italia y tenemos que acostumarnos a que eso pueda existir y que carabineros no se vea envuelto en situaciones de represión donde ocurren estas situaciones y enfrente la gravedad del drama que tú estás viviendo y muchos otros carabineros como la gravedad del drama que ha vivido Gustavo Gatiba y otras víctimas de la represión yo quiero terminar que además déjame terminar déjame terminar esto se complementa con otro problema de que carabineros de Chile investigación del sistema judicial y todo Chile enfrenta fenómenos nuevos de delincuencia el sicariato el secuestro el robo con violencia extrema a eso debiésemos estar dedicados para proteger a los chilenos y poder superar yo quiero yo quiero solidarizar contigo pero también reconocer de que aquí hay víctimas que sufrieron durante el estallido y que forma parte del esfuerzo que tiene que hacer la política en términos de acuerdo de resolver los problemas y que no volvamos a vivir esta situación nunca más si necesitas ayuda para hacer crecer tu negocio contacta ahora a Factotal pioneros en factoring y leasing en Factotal te apoyarán convirtiendo tus facturas en dinero efectivo dentro de 24 horas Factotal más de 30 años en Chile y presente en 4 países entra a factotal.com haz clic en contáctanos y te atenderán inmediatamente Factotal una ayuda para hacer negocios el secreto de los que sonríen por las mañanas no es ese desayuno milagroso que vieron en TikTok solo necesitas comenzar el día con un sabor que te haga sonreír nuevas cápsulas Talking Blues con dulces sabores cappuccino classic cappuccino vainilla y chai latte cápsulas Marley Coffee Talking Blues el secreto de las mañanas felices compatible con máquinas Dolce Gusto encuéntralo en supermercados y en puntos Marley Coffee más información marleycoffee.cl ¿Tienes millas aéreas acumuladas y no tienes intención de usarlas? ¿Tienes gastos extras y necesitas dinero? En KM Millas te las van a comprar tus millas al mejor precio del mercado no esperes más entra hoy a kmmillas.cl y véndelas antes de que la compañía aérea las elimine KM Millas más de 10 años liderando el mercado de millas en Chile y recuerda seguir a mis amigos de KM Millas en todas sus redes sociales Las personas son el corazón de tu organización y si quieres impulsar el éxito de tu equipo de trabajo tienes que conocer PeopleWork la herramienta digital para la gestión de personas que involucra a todos tus colaboradores en los procesos de tu organización conoce los módulos de control de tiempo firma digital portal del colaborador y mucho más simplifica tus procesos del área de gestión de personas y optimiza las tareas diarias conoce más en peoplework.cl Tenemos Visa Waiver Ah pusimos Visa Waiver ¿me la vas a cambiar? A ver ¿por qué? ¿qué vas a poner? Mismo contexto Relaciones Internacionales Ya lo anticipaba Johannes Kaiser 6 puntos clave de la polémica ley contra el fascismo que acabaría con la oposición de Venezuela en medio de cuestionamientos por las denuncias de la oposición venezolana de un bloqueo de cara a las elecciones presidenciales de julio el régimen de Nicolás Maduro enfrenta una nueva polémica después de la aprobación del proyecto ley contra el fascismo impulsada por el mandatario el cual podría incluso proscribir a la oposición la ley contra el fascismo y el neofascismo y expresiones civiles fue aprobada el martes por la asamblea nacional controlada por el oficialismo la iniciativa consta de cuatro capítulos y treinta artículos y define al fascismo y al neofascismo como métodos de violencia de acción política Natalia ¿qué le parece esta noticia? Primero decir que yo con Maduro no tengo nada que ver nosotros somos socialistas y lo que es Maduro es un régimen autoritario que mantiene el sistema neoliberal en términos económicos entonces no nos relacionen porque en realidad la falsa estatización de las industrias es que dejó todavía muchas empresas que son privadas y llevándose el petróleo que es una de las grandes riquezas y que es eso también lo que produce el hambre en Venezuela entonces yo estoy completamente de acuerdo en que el sistema neoliberal en Venezuela continúa estoy completamente de acuerdo que es un sistema tremendamente autoritario y eso es lo que mantiene el hambre pero quiero ir más allá incluso quiero decir de que estas denominaciones del fascismo solamente impiden que la organización y los problemas de las y los trabajadores sean los que se pongan al centro o sea cuando el gobierno o sea la candidatura de Boric versus Kass nos decían viene el fascismo bueno voté por Boric nosotros anulamos esa votación y duramente hemos criticado a este gobierno por abandonar por completo la agenda con la que llegó o sea en Antofagasta por ejemplo tenemos que gobierno feminista no es tenemos que gobierno ecologista no es la delegada presidencial del partido socialista Karen Berens junto con sus seremis aprobó un proyecto minero Comahue a 4 kilómetros de una reserva nacional a 22 kilómetros del centro de la ciudad entonces cuando hace unos días Axel Kaiser decía acá queremos más permisología para los proyectos para hacer avanzar la economía y el progreso en realidad nosotros en una zona de sacrificio sabemos sabemos que eso implica mayor contaminación mayor cáncer y que es lo que vivimos en una comuna que es una zona de sacrificio Emanuel quieres decir algo ¿no? Coincido totalmente nosotros en la Argentina con este gobierno liberal nuestro principal referente es Nicolás Maduro con su actitud pro mercado y ultra mega capitalista pero por supuesto que este gobierno no es de los trabajadores ni es feminista como fue que dijiste este gobierno feminista no es claro porque es un gobierno de izquierda y según todos los índices de absolutamente todas las organizaciones como por ejemplo incluso la ONU en los países donde gobierna la izquierda la mujer tiene menos inserción en el mercado laboral tiene menos inserción en la educación y tiene menos inserción en la política esto no lo digo yo lo dice la ONU no es una organización de la extrema derecha entonces por supuesto de ahí tengo que coincidir lo de Maduro era sarcástico por cierto oye eso es lo que está haciendo mi ley en Argentina disculpa porque ha despedido al sector público y ha atacado al sector más feminizado como son las trabajadoras de la educación de la salud y el sector público y ahí donde está apenas el 1% del gasto del sector público y del Estado y no en la deuda que tienen con el FMI que se fuga todo el PIB es donde están atacando entonces quieren las dos cosas empobrecer empobrecer y seguir pagando la deuda externa no se jieres que no iban a la pega ¿cuál es el problema? exactamente y hubo casos escandalosos de por ejemplo una funcionaria del Ministerio de la Justicia que hacía 12 años que estaba de licencia y nosotros le estábamos pagando 12 años hay que entender una cosa que es fundamental el Estado no provee no son trabajadores son una manga de parásitos son una manga de ñoquis bien expulsados los que proveen son justamente los que generan riqueza son justamente lo que el izquierdo tanto odia las corporaciones las empresas que generan trabajo producen riqueza y de eso se financia el Estado porque el Estado lo financiamos nosotros con la que nos ganamos sin buena ley no echaron a ninguna mujer trabajadora de nada estamos sacándonos de encima a los ñoquis a los parásitos que venimos manteniendo hace años es así de sencillo y por lo demás Venezuela me van a disculpar pero Venezuela estatizó hasta el gato en su momento hasta el gato o sea la agricultura la industria la industria manufacturera de cuero todo fue estatizado para los empresarios nacionales no que empresarios nacionales se lo metieron al bolsillo del partido socialista y comunista venezolano no me cuente cuentos no me cuente cuentos nunca gestión de las y los trabajadores nunca gestión de las y los trabajadores eso es socialismo el problema con usted es que siempre que la cosa no funciona no fue socialismo no fue verdadero socialismo entonces ahora resulta que Maduro que Maduro está al nivel de Milton Friedman en esas empresas o sea Maduro sigue las recetas de Milton Friedman de los Chicago Boys de que me está hablando tú me dices que las empresas nacionales en Venezuela fueron gestionadas por sus trabajadores no no fueron son deshonestos actualmente el tema fundamental es que desde la izquierda efectivamente existen dos modelos dos modelos de gestión empresarial uno que es centralizado estatal y el otro es el que se utilizó en el norte de España con los anarquistas ok usted puede decirme efectivamente que este no es el modelo anarquista de gestión empresarial de acuerdo pero no me diga que el modelo que el modelo de gestión centralizado estatal es de derechas o liberal seamos honestos intelectualmente una vez sí puede decir que no hay liberales no siendo liberales eso está claro todos los sectores políticos también dejen claro de que el régimen de Nicolás Maduro es un régimen dictatorial no es un dictador y acá todos los sectores políticos lo van a hacer es un tirano es un dictador y eso no tiene que tener toda la lectura yo he conversado con muchos sectores políticos y para que la gente sepa en su casa uno desde la independencia yo pertenezco a la bancada del partido liberal y también pensamos lo mismo muchos de los que están acá pensamos que Maduro es un dictador pero pasa muchas veces que otros no piensan eso entonces hoy día cuando tenemos muchos venezolanos yo tengo muchos seguidores yo tengo muchos seguidores en Instagram que son venezolanos y que agradecen cuando uno tiene este discurso porque ellos han venido acá arrancando muchos de ellos de un régimen de hambruna de delincuencia de que viene organizado con todo lo que sabemos que está pasando en Chile entonces hoy día hay que ser claro y partir de esa base de que Maduro es un dictador y contra esa gente nadie tiene nada el problema es que nosotros en vez de controlar la frontera que no se nos metieron también criminales abrimos las puertas al que viniera y el resultado ha sido que está muriendo gente ¿por qué? por nuestra falta de responsabilidad a la hora también de separar la paja del trigo sin frontera cerrada 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 pero si no son dos gobiernos son tres gobiernos los que ya tienen la frontera la frontera abierta tiene Bachelet 1 o Bachelet 2 disculpen Piñera 2 y Boric si nosotros ya llevamos prácticamente 10 años con la frontera completamente desprotegida y abierta al narco al tráfico de personas a los asesinos al tráfico de armas a todos pero mira primero yo quiero respaldar lo que ha dicho mi colega Videla porque o sea esto es una dictadura es más hemos planteado varios varios que si se comprueba la acción del gobierno de Maduro en el secuestro y asesinato del exteniente de Ojeda Chile debería romper relaciones con Venezuela lo hemos dicho públicamente y creo que varios compartimos eso medios colombianos afirman que Maduro mandó a matar a Ojeda en Chile en una cacería de opositores eso te digo y yo creo que en eso debería haber un avance y ahora quiero partear lo que decía también Johanes en el sentido nosotros estamos viendo hoy día juntos porque estamos en la comisión de ciencia ambos inteligencia artificial la verdad es que cuesta entender la indecisión política que tiene el país de existiendo inteligencia artificial de existiendo hoy día sistemas de cámara que son operadas por la inteligencia artificial que en países como Estados Unidos con más de 360 millones de habitantes en la propia China con más de 1400 millones de habitantes esos sistemas de vigilancia asociados a inteligencia artificial permiten identificar y saber en tiempo real cuál es tu actividad entonces cuesta entender es instantáneo yo he estado ahí autoritario dije si China es autoritario y yo creo que Chile con la situación que está creciendo hoy día le quiero decir algo a Natalia que es bien interesante si tú tomas hoy día cualquier estudio de opinión en Chile la gente ya está diciendo prefiero renunciar un poco a mi grado de libertad para que haya más control uno puede renunciar a tu libertad hoy día está la hoy día está la tecnología porque el Estado te va a hacer pedazo hoy día está la tecnología por ejemplo para proteger bien nuestras fronteras lo que falta es la decisión política de querer protegerla yo en eso quiero protegerla una cosa es proteger la frontera y otra cosa es proteger la frontera mira lo voy a decir de la siguiente forma porque yo creo que hay una barrera ideológica en este gobierno que es la misma barrera ideológica que enfrentamos cuando comenzamos el año 2022 a discutir los proyectos de seguridad y la gente del gobierno que están un poco más a la derecha de lo que plantea Natalia por cierto a esa izquierda ellos creían que el crimen organizado quienes estaban en el crimen organizado eran víctimas de un sistema social neoliberal extractivista y por tanto eran víctimas no pero pero por eso te digo esa pelotudez de insistir en eso es lo que tienen las fronteras abiertas entonces hay que decirlo con esa claridad y eso este gobierno lo tiene que cambiar porque si no lo cambia acuérdense lo que les digo en octubre la paliza que va a recibir el mundo de la izquierda y también de la centro izquierda por no enfrentar el sistema de seguridad va a ser brutal si lo que dice Luque es eso te fijas tú has puesto el énfasis en eso pero cuando se vienen a la oposición muy breve el diputado vino a ser rato y le pidieron militares esperate hace rato usted viene viniendo militares solamente si y yo ya no es testigo muchos diputados hemos solicitado militares en frontera yo he estado cuatro veces tanto en Arica en Antofagasta visitando y fíjate que una de las veces que fui los militares ni siquiera tenían un lugar para poder hacer sus necesidades es muy cierto entonces no tienen las condiciones para resguardar los puntos fronterizos por lo tanto yo me sumo a lo que dice el diputado Aedo respecto a un tema hoy día es defender la gente quiere tranquilidad defender la gente quiere paz o si no finalmente vamos a terminar en países como Venezuela o países como Perú o como otros países que ya la delincuencia tiene límites pero vamos a estar dispuestos a utilizar la fuerza vamos a estar dispuestos porque esta es una pregunta que tiene que responder el sistema político completo todos nosotros estamos dispuestos a utilizar la fuerza para impedir que personas ingresen de manera ilegal al país si o no esa es la pregunta repitame la pregunta y a la cámara dos para Mariel la pregunta es vamos a estar dispuestos a utilizar la fuerza para impedir que personas ingresen de manera ilegal a nuestro país si o no yo personalmente si estoy dispuesto creo que hay muchos más que están dispuestos por un instinto de autoconservación que en este momento se está despertando pero también ahí y en el marco de eso vamos a tener que hacernos la siguiente pregunta vamos a estar dispuestos a detener a las personas que se encuentran ilegalmente en nuestro país y mantenerlas detenidas hasta el momento en que abandonen libremente o expulsadas el país si o no estamos dispuestos a gastarnos la plata y generar la infraestructura para ello si o no vamos a reclutar más concriptos si o no vamos a reclutar más carabineros si o no vamos a generar más espacio carcelario si o no y al final señora señor usted va a decidir sobre el si y el no porque van a haber van a haber opciones políticas que tienen que articularse de aquí dos años más lamentablemente yo no creo que este gobierno entre en esa lógica aunque han ido evolucionando pero no van a alcanzar a entrar en esa lógica muy lento y usted señora señor va a tener que decidir si en un futuro usted quiere que recuperemos el país o no y no y no y tengo que hacer un pequeño un pequeño cápita Chile no necesitaba cámaras de seguridad en todos lados con identificación facial conexión a los bancos etcétera etcétera para ser un país pacífico hace 15 años atrás no lo necesitaba porque nosotros apretábamos al delincuente castigábamos al malo y bueno y al bueno le permitíamos conservar lo suyo no puede ser que el precio a pagar por la seguridad sea la libertad de usted señora y señor de que el estado sepa todo lo que usted hace el estado tiene que ser transparente usted ciudadano es el patrón del estado el estado le debe cuentas a usted no usted al estado muchachos que hay que responder Eric a ver yo quiero responder muy rápido o sea Johannes te estaba escuchando con atención iba súper bien hasta que caíste en el buenismo ¿cuál? ¿por qué? el buenismo porque me parece que Johannes en el buenismo en el buenismo ¿cuál buenismo? en el buenismo casi mencísimo ¿por qué? se puso ñuñoíno dice usted sí le bajó como candidato ñuñoa digamos porque Johannes eso no me lo habían dicho lo que tú me dijiste ahora recién a la gente que hace 15 años esto era una delincuencia distinta pero es evidente si hoy día lo que tienes es crimen organizado hoy día es tren de aragua ya hoy día es otro tipo de crimen es un crimen que hoy día paga para que te asesinen y para eso necesitas controlar a los honestos necesitas controlar a todos a todos a todos porque hoy día por eso te di el ejemplo Puyo Hanes ¿y el estado no es un peligro para todos? hoy día todos tienes que controlar el sistema político tienes que controlar la fiscalía di el ejemplo recién de lo que pasa en Los Ángeles los fiscales apoyando al narcotráfico tienes que apoyar también y controlar a tus instituciones policiales por eso también necesitas una ley de inteligencia porque si no lo hace Puyo Hanes entonces ese crimen organizado penetra todas las instituciones si en Chile llegase un gobierno llegase un gobierno como el de Maduro fuese electo elegimos a Gabriel Boric pero por una casualidad no elegimos a Jadué por el Sio Jadué y si Chile elige a un Jadué y tiene toda esta infraestructura que permite controlar a todos ciudadanos en todo momento y en todo lugar si mi abuelita bailase roca no también sería distinto no me cuente yo no quiero mire colega si usted quiere vivir en China se puede mover a China yo no quiero vivir en China el año 2022 el año 2022 se le ofreció a este país un proyecto constitucional que yo voté rechazo y lo dije en abril del 2022 que yo votaba rechazo me dijeron que estaba loco porque la democracia cristiana en su conjunto dijo no me echaron pero yo voté rechazo y voté rechazo y lo dije con mucha claridad y lo vuelvo a decir acá porque ese proyecto constitucional entre otras cosas consagraba la autonomía territorial imagínate lo que significaba la autonomía territorial en la provincia de Arauz con la Arauzcanía con el crimen organizado que yo he dado los que tenían las armas y el control iban a mandar en esos territorios por eso voté rechazo y por qué lo recuerdo ahora Buyojanes porque el pueblo de Chile de manera sabia con el voto obligatorio no el voto clientelar que recibía tortas antes con el voto obligatorio 63% rechazó ese texto que era un mal texto y en la región del Bío Bío que toda la vida tenía una imagen de ser una región de centro izquierda el 70% rechazó ese mal texto constitucional que consagraba esas autonomías entonces yo lo que te quiero decir con esto es que tiene que ver con que la gente hoy día no permitiría hoy día con el voto obligatorio un gobierno de Maduro bajo ni una circunstancia bueno puede ser pero un momento Eric Eric lo que sucede lo que sucede es lo siguiente cuando tú tienes la infraestructura instalada al servicio del poder el poder se hace ilimitado entonces una cosa nosotros no tenemos un problema para identificar a los delincuentes no lo tenemos porque lo que nosotros tenemos Eric son delincuentes con 100 detenciones 120 detenciones y sin condenas nosotros sabemos la policía en Chile si no fuese porque tenemos las fronteras abiertas la policía en Chile conoce exactamente a sus clientes pero nosotros en vez de controlar a los delincuentes le decimos a la gente y esto es una esta es una operación que me parece infame le decimos a la gente honesta los vamos a controlar a todos a todos a la señora Juanita a todos los queremos tener a todos bajo la bota del estado ¿por qué? porque nosotros los mismos que dejan libre a los delincuentes los mismos que no persiguen a los delincuentes los mismos que aman a los delincuentes los mismos los mismos dicen entonces sabe que más pero ahora sacrifique su libertad yo le voy a decir una cosa por la libertad se muere se muere por la libertad se va a la guerra por la libertad se va a la guerra por la libertad no se sacrifica por un poco de seguridad ya entonces los gringos están los gringos están absolutamente cagados a ver André a ver André yo quiero responder sobre todo algunas preguntas que dejó eso es eso es eso es Higgins eso es Carrera eso es Jefferson pero versió Ñuñoa eso son los que crearon el mundo libre versió Ñuñoa a Johanes esos son los que crearon el mundo libre respondiéndole rápidamente a Johanes yo con respecto al uso de la fuerza en fronteras yo no estoy dispuesto y me declaro en contra de usar fuerza letal con personas que no representan objetivamente un peligro se les detiene se les tome exacto pero no usar fuerza letal estamos de acuerdo que no están de acuerdo porque se utilizó en términos bastante amplios imagínate menores de edad niños chicos de 3, 4, 5 años tampoco estoy de acuerdo con una idea de Johanes que ha planteado varias veces y que ahora no hizo en formulación de preguntas que era hacer estos guetos familiares en forma indefinida a la gente hasta expulsarla si estoy de acuerdo y en eso si yo creo que es una buena idea y lo he dicho en este mismo programa varias veces de que tendríamos que avanzar en convenios multilaterales tanto para la entrega de información saber quienes son los que entregan y para facilitar las expulsiones pero Venezuela no entrega nada yo creo yo creo que la técnica del copamiento de generar mayor presencia disuasiva en barrios en fronteras no es sostenible al mediano largo plazo por lo tanto la técnica del copamiento puede servir al corto plazo pero tiene que venir inmediatamente acompañado con una reforma o con una especie de coordinación mejor en los servicios de inteligencia que hoy día son recelosos les invito a leer las declaraciones del ex ministro de defensa José Antonio Gómez sobre esta materia de lo receloso que son las instituciones en la entrega y en la coordinación de información conjunta ¿por qué? porque además lo que plantea Johanes que lo plantea como frontera abierta así como que si la autoridad más o menos no estuviese recordando o sea Estados Unidos no puede hacer lo que está pidiendo Johanes Estados Unidos tiene una frontera de menor tiempo pero también tuvo a Trump y quiso levantar un muro y dijo que lo iban a pagar los mexicanos y eso no ocurrió entonces se están construyendo castillos de naipes además en la nube y no tiene ningún sentido tiene el ejército más fuerte del mundo tiene una frontera menor que la nuestra y además tiene muchísimos mayores recursos económicos es más te digo tiene policía en la frontera y tiene policía migratoria lo más inteligente es avanzar en otras metodologías que dicen que hay violencia pero quiero escuchar antes de seguir con la visa waiver y meterme con eso quiero escuchar tengo un diputado y una concejala en Antofagasta donde están sufriendo la migración pero si ya están las cárceles el 50% son migrantes está desbordado diputado sí, bueno justamente qué bueno que mencionas lo de las cárceles llegó a la pena ingresé al congreso en varias oportunidades mencioné incluso un proyecto de resolución para que se instalaran los inhibidores señales celulares hoy día hoy día justamente lo votó a favor y lo importante es que esto se siga realizando porque hoy día vemos presión por parte de muchos delincuentes del crimen organizado que están al interior de las cárceles yo he visitado cárceles en Santiago he visitado cárceles en el Norte me junto constantemente con gendarmería para apoyarlo porque hoy día es una salida importante que esto se mantenga y que no solamente se instala en Santiago sino que en Antofagasta donde es una cárcel concesionada y hay otras bandas todos se preocupan del tren de Aragua pero hay otras bandas también que no conocemos y que operan de igual manera incluso peor estafando extorsionando y operando desde el interior de las cárceles respecto a lo que decías tú claro hay inmigración que lamentablemente ha llegado muchas veces que son pertenecientes al crimen organizado la semana pasada justamente en un medio nacional dimos cuenta de una casa narco en un sector residencial de Antofagasta calle Pupín sector avenida Brasil donde incluso extorsionan gente acuchillan a personas se han visto extorsiones y unos relatos que son realmente crueles por parte de los vecinos del sector por lo tanto esto se sigue repitiendo y claramente ha traído la inmigración lamentablemente Elis Varela diputado no puedo estar más de acuerdo con sus palabras no puedo estar más de acuerdo con sus palabras solamente contarle que Nicolás Maduro que como todos sabemos que es un bruto ignorante que dijo que Jesucristo había multiplicado los penes y no los panes bueno este Nicolás Maduro bueno pero ese imbécil de Nicolás Maduro se afirma ideológicamente en un sujeto fascineroso como Diosdado Cabello en Vladimir Padrino que es su jefe de las Fuerzas Armadas que es un verdadero sicario y doña Eri Varela que es la ministra para asuntos penitenciarios esa gente desocupó las cárceles de Venezuela diputado y los envían a Chile cuando Chile la policía chilena intenta pedir antecedentes de las personas que están presas acá estos venezolanos que llegan Venezuela no informa nada porque porque sabe que si informara la verdad doña Iris Varela tendría que decir no estaba presa acá en la cárcel de aquí en la cárcel de allá bueno pero eso ensuciando a muchos venezolanos que han llegado limpiamente a Villa Chile decentemente ahora bien informarle que entonces el problema que tenemos en las fronteras y con ello concluyo es que usted no puede tener las fuerzas armadas como bien dijo el diputado cárcel de verdadero choferes de Uber de los migrantes ilegales tenemos que tener fuerzas más con capacidad de resolver el que entró violando nuestra frontera comete un delito no un asfalto comete un delito grave por lo tanto debe ser conducido a prisión los niños por supuesto colega no puede ser estigmatizado nadie está hablando de acridillarlos como es una mortalidad los padres deben ser conducidos a prisión y los niños a hogares de menores pero no podemos permitir que ingresen yo quiero emitir un audio que esto salió en un medio nacional donde justamente aparte de mi equipo le envían un audio diciendo que a mí me iban a tirar bala porque justamente estábamos denunciando acércalo del micrófono ¿qué tal Bola? ¿cómo estás? oye Bola ¿a dónde estás yendo? oye Bolita te paso un dato a vos y a Alvidela y a los que están ahí o bueno más que todo a Alvidela decirle que no le ande rondando a la muerte porque se lo van a se lo van a se lo van a quebrar a Alvidela se va a ganar por ese plomazo eso lo escuché por ahí oye que se cuide y decirle cabrón en Boi Bola pues Bola te van a hacer cagado plomazo y qué van a hacer es un audio que nos vio y tuvimos que salir arrancando de un lugar porque justamente una banda criminal espérate esta es una amenaza de muerte directa a ti diputado llegó a un camarógrafo que trabaja conmigo donde justamente nosotros estábamos en un operativo de la recuperación de unos vehículos y tuvimos que salir arrancando de ese lugar porque obviamente nos llegó este audio donde daba cuenta de que no iban a tirar balas y justamente estábamos denunciando una banda bueno ese tipo de amenazas han llegado a otros parlamentarios también también otros parlamentarios han llegado entonces por eso te digo Gonzalo y la gente que no está viendo el tema seguridad es lo número uno hoy día de verdad es complejo lo que está pasando con las extorsiones donde hoy día la ciudadanía ni siquiera quiere salir a la calle y muchas veces lugares residenciales para poder obviamente disfrutar en Santiago Centro lo que está pasando lo que pasa lo que dice el diputado Videla es algo que hace tiempo se viene diciendo y que lo estamos viendo en otros países y es la gota y Johanne yo sé que y ustedes saben acción de hoy y es la gota que va a rebasar el vaso cuando mueran políticos periodistas jueces ya no hay no hay vuelta atrás y eso ocurre también en Ecuador por ejemplo yo creo que acá está justamente el medio y el asunto si se insiste en la militarización de la frontera como existe ahora el problema es que se abandonan a esas personas que estaban mostrando en la pantalla que son mujeres trabajadores familias que vienen escapando de la pobreza que vienen escapando de la pobreza eso no lo sabe usted no estoy diciendo que no porque hoy día el problema es que esos militares también tienen facultades de gatillo fácil con la ley eso no es cierto tienen facultades de gatillo fácil ocurrió en Antofagasta la PDI mató a una mujer y la dejó ahí abandonada no la PDI pero lo tienen esas facultades los militares la PDI y los carabineros y quiero decir entonces ellos también son cómplices del crimen organizado para que el crimen organizado exista hay complicidad todos son criminales menos mi partido lo decías tú hace un rato hay intereses claro que hay intereses en el puerto de San Antonio que es privado y es de Bonapen claro que hay intereses metidos y ahí yo quiero entrar entonces en el debate de fondo porque dicen Antofagasta está lleno Antofagasta está lleno bueno tiene que todo que ver porque por el puerto de San Antonio por el puerto de San Antonio pasa la mayor cantidad de cocaína desde Latinoamérica a Estados Unidos y para que exista narcotráfico entonces tiene que existir complicidad de las policías de los empresarios y del gobierno yo estoy completamente de la militarización termina ocurriendo lo que pasa en Rosario en México ocurrió en Colombia les dejo una recomendación una docuserie que se llama Circo Narco y ahí queda bastante claro que hay complicidad política hay complicidad policial y hay complicidad entonces de los empresarios también para empujar para empujar en la frontera a la trata de personas a la trata de blancas ¿sabes qué? aquí hay un tema yo entiendo que puedan haber cosas y puntos que podemos discutirlos en profundidad pero cuando tú empezás a mezclar peras, manzanas charquicán le metió una sandía y entre medio un zapallo hizo un charquicán lo sacó lo trajo le tiró un par de consignas perdón pero esto no tiene seriedad además ella habla del neoliberalismo sin entender lo que es el liberalismo lo que es el capitalismo o sea me falta que le faltan conceptos entonces aquí si vamos a discutir discutamos bien pero no intentemos hacer una mezcla que la verdad es que no lleva a ninguna parte y que el público entero en la casa se perdió A ver ¿con qué vamos? ¿Visa Waiver? Ya ok Visa Waiver ahí está ¿Cómo operan en Estados Unidos los delincuentes chilenos que ponen en riesgo la Visa Waiver? Algunos dicen que ¿por qué? Algunos se preguntan ¿por qué se metió Elon Musk en esto? Fíjate que hay algunas tesis uno dice pero Elon Musk está preocupado está mandando un cohete a Marte está en otra no la Visa Waiver parece que a uno de sus amigos multimillonarios se le metieron a la casa a ver Mervi Tremendamente complicado porque ciertamente esto deja en evidencia que no solo tenemos el crimen organizado aquí sino que lo estamos exportando o sea Chile se está convirtiendo en el lugar en el que de alguna forma se exporta el crimen a otros lugares o sea somos realmente lo más indeseable que puede existir lo cual es tremendo porque en este país hay mucha gente muy respetable o sea ¿en qué momento la gente de bien está por detrás de aquellos que hacen el mal? o sea ¿para qué existe el Estado? bueno para garantizar y básicamente lo creamos para que darle el monopolio de la fuerza para que el resto las personas normales podamos trabajar tranquilas y producir porque la única manera de producir es trabajar hay gente que cree que por el hecho de respirar el mundo le debe algo no, no, no aquí nadie le debe nada a nadie aquí cada uno debe trabajar y básicamente producir con el sudor de su frente o sea el trabajo es eso yo tampoco conozco a alguien a mucha gente que le encante trabajar pero es necesario trabajar entonces aquí no solo están aquellos que quieren vivir de los otros sino que además han creado esta idea de que además delinquir es un trabajo o sea esta gente del crimen organizado piensa que es parte de su trabajo eso no es trabajo el trabajo es algo que dignifica y si dignifica no puede estar unido al mal por lo tanto aquí tenemos que ordenar prioridades o sea robar es siempre malo y si tenemos un cáncer anquilosado que está haciendo metástasis para afuera o sea tenemos una herida infectada que está de alguna manera saliendo al puh sí imagínenselo ahora huélanlo así está nuestro Chile y obviamente somos indeseables lo encuentro tremendo tremendo porque además nos enloda a todos aquellos que si hacemos las cosas bien que intentamos en la medida y yo vuelvo al punto todos somos de naturaleza caída solo que algunos luchamos contra los propios demonios para intentar hacer el bien otros no Johan mira me llega una persona que me comenta que hay personas que están queriendo ir a Estados Unidos y les llega el mail el diante o en el counter que les bloquean la visa y les están rechazando la visa incluso algunos que llegados a Panamá los rechazan al tema entonces ya son señales que les está dando el gobierno de los Estados Unidos a Chile yo quiero aprovechar esta oportunidad también para invitar a los dos colegas presentes porque estamos trabajando en un proyecto de ley para que personas con antecedentes penales una vez cumplida la condena tengan un plazo en el cual tengan arraigo nacional también es decir aunque no tengan que cumplir pena efectiva en Chile por hurto robo o lo que fuere para que exista una pena accesoria de un par de años para que no puedan abandonar el país ¿por qué? porque en esta situación efectivamente le están haciendo un daño a la reputación de nuestro país y yo creo que no tenemos nosotros como país tampoco el derecho de permitir la salida y el turismo delincuencial al resto del mundo y espero que en algún momento esta iniciativa haga también escuela en otros países porque el tema de la criminalidad es un tema que tenemos que solucionar en Chile entre los chilenos contra los delincuentes no podemos cargarle este peso a países amigos y ahora sí también para cerrar un punto hay gente que no sabe pero la primera la primera el primer capítulo de hacer en arco muestra cómo llegaron los narcos a Colombia no sé si lo vieron y eso fue porque todos los laboratorios de cocaína todos los laboratorios de cocaína o los principales laboratorios de cocaína en su momento el año 73 se encontraban en Chile y junto con pronunciamiento militar golpe como quieran se les apretó el cogote se fusiló a muchos y algunos fueron entregados a Estados Unidos y otros arrancaron a Colombia el que llegó a Colombia instaló el negocio el narco era un chileno entonces yo le quiero le quiero hacer presente lo siguiente a las personas que han llegado del extranjero creen que Chile es un estanque de países de colores nosotros somos un estanque de países de colores hasta que los chilenos se transforman en piraña y si en algún momento yo espero que en esta ocasión no de la misma manera que la anterior pero en algún momento nos ponemos de acuerdo en apretarles el cogote a ustedes les puedo asegurar que no se van a escuchar los gritos y les vamos a apretar el cogote tarde o temprano los chilenos nos vamos a poner de acuerdo y vamos a hacer lo necesario y les recomiendo que abandone el país antes de que eso suceda recuerda recuerda suscribirte al canal de youtube de Sin Filtro darle a la campanita para que sepas cada vez que subimos un nuevo contenido y que lo pases bien disfruta este fin de semana y nos vemos el lunes con más Sin Filtro estén bien chau descubre lo nuevo en diseño y colores pantón en motorola.cl para todos de Fontana el primer software empresarial con inteligencia artificial de Chile entra a latamwin.line la mejor plataforma de juego que te regala 5 mil pesos sin depósito previo despierta tu felicidad nuevo café wake up and leave de Marley Coffee vende tus millas aéreas acumuladas en KM Millas cotiza el valor de tus millas en KM Millas punto CL participa en subastas de propiedades nuevas haz tu oferta en portal subastas punto CL LIA Global experiencia en comercio internacional y logística integral procesos más simples personas más felices PeopleWork la solución digital para el área de gestión de personas Factotal Factoring y Leasing 30 años de experiencia presentaron Sin Filtros la libra ¿Qué te pasa? Continúa ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa?